Saltan al terreno de juego y los ecuatorianos que hoy hacen presencia en este escenario deportivo debido a la gran cantidad de compatriotas sobre esa zona de España y en específico de Europa. Señoras y señores, nos preparamos para escuchar nada más y nada menos que momento de protocolo, momento de himnos, momento en el cual a muchos se les pone la piel de gallina. Así que, atención, falta prácticamente nada, falta prácticamente nada para que esto arranque y usted lo va a vivir por la señal del canal del fútbol himno ecuatoriano. Totalmente, así que ahí vemos a los jugadores ecuatorianos, mucha concentración, mira cómo lo vive Jackson, mire cómo lo vive de forma tan pero tan ferviente y emocionante, nada más y nada menos que Jackson Poroso que es un partido especial para él. Y ahí estamos viendo, nada más y nada menos, que el momento también esperado por los compatriotas que están en territorio español, nada más emocionante que tener el himno y cantarlo fuera del país. Dice que se valora más en algunos casos. Momento sublime, momento sublime. Ahí está Alan Franco. Así que es el momento del himno ecuatoriano, es el momento tricolor a esta altura de ya noche española tarde. Buen provecho al Ecuador y al mundo que lo disfruta por la señal de SDF. Un abrazo a todos los que están pendientes y ahora también ahí vemos al combinado de Arabia Saudita, a los Weiss en la puerta, a Abdulahmid, al Miri, que canta en su himno. ¡Bien! 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 Himno de Arabia Saudita, himno ecuatoriano, falta prácticamente nada señoras y señores, para que esto arranque momento de protocolo, momento de saludos. Así que la gente que se engancha, un abrazo a todo el Ecuador, envíe su hashtag SDF Mundialista para estar nada más y nada menos que conversando, estando con ustedes y disfrutando, saludando y reportando sintonía de qué parte del mundo nos acompaña. A Arabia Saudita va con Al-Owais en la portería, a Buldamid, al Ramri, al Bulayi, cerrando la línea defensiva, al Sharani, en la mitad de la cancha, Sharajili, al Nayey, al Dosari, por derecha, Babri, por el costado izquierdo del capitán, el número 10, al Dosari y en punta a punta, al Brecan, el número 9. Ahí está la terna arbitral, encabezada por Iván Bebek, Goran Pataki, Marjan Tomás y José David Martínez, el cuarto juez. Son los encargados de impartir justicia en este compromiso el día de hoy que se juega en Murcia, España, David. Así es, así es, va a ser un gusto acompañarlos a todos ustedes con los comentarios también a través de este partido y esta es la alineación de Ecuador, Alexander Domínguez en el arco, Ángelo Preciado, Jackson Poroso, Piero Incapié y Pervis Estupiñán son los que forman la defensa en el medio campo, Alan Franco, Carlos Grueso y Moisés Caicedo y en la delantera, Gonzalo Plata, Ener Valencia y Romario Ibarra. Acabemos justamente ya el sorteo. ¡Volvieron! ¡Más jugabilanes! Señoras y señores. También Jerry, sí, por acá en la parte baja ya preparándonos listos para el inicio, para el arranque del compromiso. Totalmente. Ahí la tenemos a más jugabilanes en la parte baja de este escenario deportivo previo al duelo. Momento de consigna, de oración, de compromiso final. Ambas escuadras tratando de representar a sus respectivas naciones. Luce muy elegante la nueva camiseta de Ecuador y sobre todo también con esos números de color azul marino que se pueden distinguir de muy buena manera. Ahí está la selección tricolor. Con el último aliento, la última arenga, quien lleva la voz cantante es Alexander Domínguez. El capitán de Ecuador, el histórico Ener Valencia, Gaby, que estamos a puertas de un nuevo Mundial y un nuevo Mundial para Ela, que ya es uno de los tres jugadores más experimentados, junto a Alexander Domínguez y Carlos Grueso. A nivel de esta selección, son los jugadores que más veces han vestido la camiseta tricolor y coincidentemente, por razones obvias, también quienes ya han jugado Mundial. Sí, es Enero Valencia, Enero Valencia con 35 goles, siendo el goleador histórico de nuestra tricolor y que quiere pues revalidar o de alguna manera cerrar su ciclo selección con un gran Mundial. Eso sería lo ideal, marcando mucho más y cerrando de esa manera ya su tiempo de selección porque asumo cuatro años más, ya no les dará para el siguiente Mundial, pero... ¡Sí! ¡Basto a la boca! ¡Manos al cielo! Arranca Arabia Saudita frente a Ecuador, desde Bursia, España y por el canal del fútbol. Atención, la toma Jackson Poroso, deja servido, piedra hincapié. Pretende salir jugando con Pervis Estupiñán, servido, juega y toca. Y barra, atención, con algún contratiempo, la pelota abandona la cancha. Finalmente, el saque de banda es para el cuadro de Arabia Saudita. Aparece Abdul Ahmed, recibe esférico, entrega ahora. Aldo Sari, complementa, resetea atrás. Abdul Jair, intenta conectar en salida, lo ve desmarcado. Nada más y nada menos que el que recibe es Al-Shonani. Abdul Alli, ahora sostiene Al-Hambri, presiona y barra en esta oportunidad. Quiere complicar salida, Abdul Hamid, intenta conectar en ofensiva. Atención, Al-Hambri, resetea todo y juega con el golero Mohamed Alouwais. Recibe y toca, atención, presiona en salida, busca Ecuador, está plata. Intentaba agendar recuperación, pronto obliga a bartolear pelota. Trabajo ahora para Piero Incapié, que sale jugando perfecto con Pervis. De inmediato, entrega grueso, resetea todo con Poroso. Aparece sobre la banda, quiere generar peligro. Juega apreciado, ataca apreciado. Intenta marcarlo, sale en Aldo Sari, que dice el juez. Que hay falta del ecuatoriano en el primer minuto con 30. La pelota ya llegó de lado a lado. Pero para mí no había falta, Ángelo. Pone bien el cuerpo. Al final, me parece que el árbitro termina equivocándose. Acá está la acción. Pone bien el cuerpo, Ángelo. No hay una falta. Me parece que ahí se equivoca el central. Majo, adelante. Vamos a ver desde abajo. Gracias, nueve partidos disputados en suelo español. Por parte de la selección nacional, dos ganados, dos empatados y cinco perdidos. Muy bien, perfecta pelota. Busca ahora al Sharami. Salida ahora por alto. No puede, no recibe el esférico. Intenta conectar con Ángelo Preciado. No hay trabajo sobre esa zona. Que parece ser ese lugar donde busca sacar mayor provecho. El conjunto de Arabia Saudita. Vamos a ver. Está Ángelo. Busca receptor sin marca. Marcado plata. Lo obligan a jugar. Bartoliari entrega. Atención, ahora sí. Es Enner. Cerca del banderín. Levanta centro en alto. Juega y sostiene. Entrega fútbol ahora en recuperación. Piero hincapié. Complementa nada más y nada menos que con el cuadro de ecuatoriano. La toma Alexander Domínguez. Recibe hincapié ahora. Pelota en salida. Y por ahora le pertenece a Ecuador. Y por ahora le pertenece al combinado ecuatoriano. Es Moisés. Juega atrás. Presiona. Arabia Saudita. Jackson Poroso. Busca salida. Atención. Dudó. Da. Jackson. Tiene contratiempos. El mismo logra recomponer. En esa jugada. Alexander Domínguez en el despeje. Pelota arriba. Peleada por Enner. Quiere recuperar Franco. Lo obligan. Abdulají. Levantar pelota. Al Sharami. Tiene contratiempos ahí. Ángelo. Upa. Había un contacto en contra de un ecuatoriano. Recibe y toca. Juega el Dosari. Charalay dentro del área pone el cuerpo Pervis Estupiñán. Trabando ese intento del cuadro verde. Señoras y señores. Atacó Arabia. Atacó Arabia. Acá se descolgó al Nayey. El 16. Volante interno que juega por el carril derecho. Pero llegó muy bien al cruce Pervis Estupiñán que pone la marca. Y evitó lo que puede haber sido la primera para Arabia. Atención. Atento. Estuvo Peorin Capien en el anticipo. Juega para. Grueso. Grueso con Moisés. Y busca el cuadro ecuatoriano. Lo veo correr. Ahí barra. Es que es una gasella en el uno contra uno. Pone el freno. Bueno y barra. Pide pelota. Centro. Franco. Ahora Moisés. Senner. Luchaba. Yulaí. Desvía. Y fue el primer intento ecuatoriano. Así es. Muy buena opción para Ecuador. Y en esta ocasión apostando a la velocidad que puede tener Ibarra. No solo ese control de balón en velocidad. Sino el buen centro que saca para que Alan Franco se meta también entre los centrales y controle. Y así el pase a Moisés Caicedo. Esa va a ser una buena intención también. Si Alan Franco puede sumarse de esa manera al ataque. Muy bien. Ahí lo veíamos también a Plata tratando de generar peligro. Y solo con Titanium Visa vive Qatar insuperable. Gana uno de estos dos paquetes exclusivos. Semifinal o final Qatar 2022 gracias a Visa. Hospedaje 5 estrellas. Turismo de lujo en Doha. Servicio Premium con Sierch. Titanium insuperable. De inmediato. Salida ahora. Tomás Yara Healy. No pasa nada. Recupera Ibarra. Pervis pone el freno y la pone en zona segura. Que no hay falta dice el juez central. Por eso Incapié sale jugando con Jackson Poroso. Mira cómo agrupa gente en esa zona el cuadro de Arabia. Sí. Cuando no tiene la pelota Arabia repliega y hace 4-5-1. Ahí vemos que delante de la línea de cuatro. El cuadro baja en los extremos a armar una línea de cinco paralelas. Solamente un punta que es Albrecan, el número 9, que sale a presionar. Pero después un equipo muy cortito. Más o menos en un espacio de 20-25 metros se para muy bien el cuadro asiático. Yara Healy sale jugando Aldo Zari. De inmediato otra vez Yara Healy recibe fútbol Alhambri. Abierto está Abdulahamid. No quiere compromiso. Resetea todo con el golero Alouwais. El fútbol es nada más y nada menos que entrega pelota. Juega y toca, señoras y señores. Abdulahim busca salida. Encuentra el Yarami. CNT te permite disfrutar de forma ilimitada con un nuevo plan móvil que te trae megas, minutos y SMS ilimitados. Para que siempre estés conectado. Por ahora ya es fácil determinar si fue para Ecuador 4-2-3-1 o 4-3-3. Está como volante interno Alan Franco. Está por dentro, a los costados de Carlos Grueso y Moisés Caicedo como volante interno por izquierda. Así que se mantiene el 4-3-3. Dos extremos bien abiertos por derecha plata. Ahí lo podemos ver por el costado izquierdo Romero Ibarra y como único punta en Nervalencia. Ahí veíamos en imagen a Gervé Bernard, que es nada más y nada menos que el entrenador del cuadro de Arabia Saudita, que tras la clasificación mundialista firmó contrato hasta el 2027. Así que tiene un contrato largo luego de la clasificación de Arabia Saudita, que estará en el Mundial de Qatar 2022, donde estará el canal del fútbol. Atención. Juega y toca, Abdulahamid. Entrega esférico. Babrin. Salida clara. Abdulahamid cierra la puerta. No hay falta, dice el juez central. Shara Healy entrega ahora Aldo Siri. Pretende generar peligro. No pasa nada. La pone en zona segura, Gaby. Así es. Bueno, por el momento creo que hay un poco de encuentros que se dan en el medio campo, principalmente porque Arabia Saudita sabe posicionar bien y ocupar bien los espacios. Y con esto la dificultad para Ecuador para salir. Pervis entrega pelota ahora con Piero Incapié. Grueso quiere generar peligro. Finalmente la toma Jackson Poroso. No te quedes en el pasado. La evolución es Golden Bear Gold K con nano sin lubricante 100% sintético y con nanopartículas que protege tu motor y te permiten rodar hasta 13.500 kilómetros con cualquier gasolina y en cualquier carretera. Es Franco. Le entrega plata una gasele embalada en el área. La cierra con lo justo al Buyaín y desvía el tiro de esquina. Siempre plata, siempre Franco. La primera incursión de Gonzalo por el costado derecho, haciendo la diagonal, encarando muy bien, ingresó al área y después llegó el cruce por parte del 5 al Bulayí. Un cruce muy pertinente. Llegó primero a Gonzalo Plata. Así que ya Ecuador avisa por ese costado derecho. Presentando sus credenciales con los extremos. Antes con Ibarra y ahora con Plata, que es el encargado de levantarte. Es el banderín del córner. Atención, señoras y señores. Y quedó algo sentido Gonzalo ahí. Sí, me parece que en una jugada previa que mencionaba que hacía un gesto describiendo dolor. Plata levante el centro, que desvía al Amri. El rebote lo gana Ángelo. Comparte bien otra vez Platita. Mete Candela en el área. Es pasado para Ener, que no alcanza a conectar porque desviaba al Jair. Finalmente otra vez Pervi. Centro. ¡Bueno, Piero! ¡Goooo! ¡Recibe Egner! ¡Increíble! ¡Aluweis! Salvando la portería en la más clara del partido. Por derecha y ahora por izquierda. Así es. Bueno, muy bien Ecuador también. Ocupando los espacios. Gran centro que saca en esta ocasión. Y bueno, estuvo Piero ahí. Es que siempre se va a sumar al ataque este gran defensor. Porque por su altura puede llegar ahí. Por el juego aéreo. Estuvo Aluweis para salvar en esta ocasión a Arabia Saudita. Y Ecuador se acerca. Y ahora la toma Sharajili. Recibe atrás con Alhambri. Alhambri abre sobre la banda. Abdulhamid. Lo marca Pervis con la mirada. Centro que Jackson logra recibir finalmente. Angelo Preciado. Puntazo para arriba. Y la velocidad de Superman se hace sentir ante los hijos del desierto. Ese es Echner. Nuestro capitán toma pelota. Relojea a ver quién lo acompaña en el centro. Servido para Aluweis. Bueno, acá salió Echner Valencia. Y como salió Echner, nadie acompañó y ocupó su lugar como referencia en el área. Por eso fue una pelota fácil para el arquero árabe. Pero ya empieza a carburar más Ecuador. Y sobre todo por los costados. Pervis metió el centro para el cabezazo de Piero. Minutos atrás, por derecha, la incursión de Gonzalo Plata. Un partido parejo de momento. Equilibrado. Y como le decíamos en la previa ayer. Arabia es un equipo que a lo largo de la eliminatoria asiática. Casi nunca tuvo por debajo del 50% de la posición del balón. Upa. Tremenda entrada por derecha. Aparece Bambrí. Problemas para Pervis. Entrega al Nayib otra vez. Bambrí recibe centro. Y atento. Está Domínguez desviando. Tras un roce de Pervis estupiñana. El tiro de esquina para Arabia. El canal del fútbol está de fiesta. Y por eso presenta a Silvestre de Angón en concierto. Atento Guayaquil. No te pierdas al ícono actual del vallenato este viernes 30 de septiembre a las 20 horas en el Coliseo Volter Paladines Polo. Presentando que tiene lo suyo también Arabia, Gaby. Así es. Arabia es odita que también intenta buscar por los extremos. En esta Pervis estupiñana se complica un poco. Y es un poco de lo que siempre se le cuestiona a Pervis. Su retroceso, su oficio defensivo que creo debe estar totalmente afianzado para esa llegada al Mundial. Y aquí una primera ocasión de tiro de esquina para Arabia. Ahí aparece el capitán, Salen Mohamed Aldo Zari. Va a probar Aldo Zari. Atención, dos grupos de jugadores. Uno en el primer palo. Y otro sobre la empanadita del área. Centro arriba. Y la pelota queda viva. Plata sacrifica el cuerpo. Y por poco. Angelo Preciado complica el remate. Aparecía en escena Babrim, que es el que está generando más peligro. El extremo por derecha. Majo Gavilanes confirma. Bueno, recordemos, o hace un momentito hablábamos de las participaciones por parte de Ecuador. Justamente acá en territorio español. Y la última vez fue en el 2019 en Elche contra Argentina. Partidos diputados también acá en el viejo continente. Gran cabezazo de Piero. Un cabezazo que tenía destino de gol. Pero a lo guays respondió de manera salvadora. Y después Franco también. La intención era buena buscar a alguien dentro del área. Pero después la reacción también del arquero árabe hizo que sea una acción que no termine en gol. Acá por Oso. Cuidado lo complicado Domínguez que hay tiro de esquina. Vamos a ver. Atención. Momento complicado de Jackson Poroso. Estuvimos cerca de un blooper. Jackson Poroso se equivoca al quizás no referenciar bien el dónde está posicionado Alexander Domínguez. Darle un pase bastante complicado. Habiendo un jugador incluso cerca del equipo rival. Donde no había mayor peligro. Realmente Jackson Poroso podía salir para adelante. Claro que quizás tenía la intención de abrir más la cancha. Tranquilo Jackson. Momento de tensión. Oportunidad para el cuadro de Arabia Saudita. Aldo Sari. Levantará pelota en alto. Se pasea por el área. Cuidado. Babrin otra vez. Juega, lleva y trae. Mete Candela. Cierra con lo justo. Einer. Complicación de Pervis. Complementa y barra otra vez. Pelota arriba. Que alguien desvíe. Que alguien despeje. Jackson. Atento. Está Alexander Domínguez. Momento de nerviosismo, Germán. Van bien por arriba. Tienen buen juego aéreo los jugadores árabes. Acá Albrecan terminó ganando. De momento en las pelotas divididas están ganando los asiáticos. Son rápidos. Son muy ágiles. Tácticamente de momento muestran un orden interesante en este arranque partido. ¿Quieres viajar al Mundial de Qatar con todos los servicios incluidos? Bueno, pues llama al número 099-254-0848 y disfruta de una experiencia única para poder vivir los tres partidos de la selección. Atención. Por ahora sin goles. Entre Arabia y el cuadro ecuatoriano. Un abrazo a todo el país. A la gente en la provincia de Manaví. A Suay. Un abrazo. Pichincha. Bolívar. Esmeraldas. A los ecuatorianos en el mundo entero. Que viven y disfrutan la señal del canal del fútbol. El día martes. Partido contra Japón también. Muy exigente, Germán. Sí. Sí. Otra selección mundialista. Una selección muy experimentada con jugadores que militan en ligas importantes del viejo continente. ¡Upa! Buena recuperación de Moisés. Le entrega a Enel. Papá. Me pongo de pie. Enel. ¡No, no, no! Enel, querido. Por poco eligió la sutileza ante Alawes. Perfecta recuperación del titán Moisés Caicedo y la pelota. Cerquita del palo izquierdo. La tuvo Enel. Buena recuperación por parte de Moisés Caicedo. Lo encuentra habilitado a Enel Valencia que se iba solo. Y lamentablemente el delantero no logra definir de la mejor manera. Sale muy bien a cerrar el arquero de Arabia a la YC. Pero Enel intentando quizás pegarle con el borde externo. No encontró el mayor ángulo. Tremenda la recuperación de Moisés también. Y acá otra vez Moisés entregándole responsabilidad para que Corribarra lo obligue a extremarse. Almir y viene Ibarra parado intentando generar problemas y contratiempos. Ahí está Ibarra. Sí. Ecuador es un equipo intenso que dificulta mucho la salida de los volantes interiores del cuadro árabe. Bien Moisés que es un rasgo distintivo de él. Presionar, morder, recuperar el balón. Y Engner que se pierde una clarísima. Pudo haber empalado la pelota, pudo haber sombrereado, decidió cruzar. Pero por ejemplo en estos amistosos este tipo de errores hay que corregirlos. En una Copa del Mundo perderse una acción así puede llegar a costar mucho. Acá, pelota servida, intención de contragolpe. Otra vez va Brin, cierra. Perfecto, Piero, Inca, Pie. Perfecto en esa oportunidad. Motores y tableros eléctricos General Electric. La marca mayor prestigio del mundo está en Dinateca. Encuentralos en Guayaquil, Quito, Machal, Avices y Pedernales. Ataque Ecuador, ahora es momento ecuatoriano. La gente en Murcia quiere un gol tricolor. La toma Grueso, cambiando de lado. Vamos a ver, ahí recibía Pervis, pero antes anticipa Babrín que tiene el semáforo en verde. Atención, tomen la marca muchachos, pone el freno. Babrín que tiene recuperación y problemas ante Pervis que corrige el error de inmediato. Sostiene Grueso, aparece Preciado. La toma Franco, viene Platita y la gente grita porque sabe que este tiene candela con tres dedos. Atento estuvo Al Sharami, que es el que marca en esa banda. Ángelo también, borrando por ahora Aldo Sari. Mira, y hay que ensanchar la cancha y hay que buscar más por los costados porque Arabia se cierra mucho hacia el centro, al igual que Ecuador. Es un sector que está poblado de seis y siete jugadores. Por eso Ecuador debe tratar de buscar más a Ángelo, a tratar de que se junte más con Plata, al igual que por el costado izquierdo con Romero Ibarra. No centralizar tanto el juego porque ahí es donde Arabia pone más gente. Vamos a ver, Ángelo. Finalmente será un saque de arco para Arabia Saudita. Dos errores por izquierda que responden un poco como ansiedad porque me pareció que ese disparo que saca Gonzalo Plata fue a nadie, ¿no? Sin ninguna, no logró nada en ese ámbito y quizás sería mejor intentar buscar mucho más la banda, ¿no? Para abrir más el campo de juego, como decía Germán. Y por otro lado ahora Ángelo Preciado, ¿no? Con este intento que también a nadie. Así que a corregir un poquito por ese costado. Atención, Ángelo rescata la pelota. Dejaba servida para que corra Aldo Sari. Ataca Arabia. Jackson, Jackson, Jackson. Fuerte y atento. Desvía para donde caiga Ángelo Preciado. Servido y todo el fútbol es ahora. Desde abajo, Sharajili. Entrega fútbol al Bukhamid. Anticipa Plata. Atención, oportunidad sobre la banda. Viene Ener, Plata, Plata, Ener, Ener. Tremendo trayazo de Ener. Velocidad pura sobre ese sector, Germán. Nuevamente, otra llegada por el costado derecho. Empieza Ecuador a volcar mucho sus ataques con Gonzalo Plata. Gambetta va, Gambetta viene. Pone el pase al vacío para Ener Valencia. Que termina sacando el remate. No sé si quiso cruzar su derechazo. Ener va al primer palo. Se va desviado, pero muy bien Gonzalo Plata. Ecuador empieza a aprovechar los espacios que deja Arabia Saudita. Tras la presión pérdida en la mitad de la cancha. Pero de momento nos está faltando esa apuntillada final. Esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias. Y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Transición rápida de Ecuador al momento de la pérdida de Arabia Saudita. Así han llegado las oportunidades hasta ahora de Ener Valencia. El fútbol, Jackson Poroso. Servido con Piero Incapié. Que envía un bombazo para que presione Plata a pie en mano. Y hay mano. Y hay mano de Abdul Yajim. Así lo dice el juez central. Y lo que obliga la presión de Ener y Plata. Que están generando contratiempos. Sí, la mano fue del 5 al Bulayí. Pedía mano a Gonzalo. Perdón, pedía amarilla a Gonzalo. Es una mano casual. No hay intención de querer sacar provecho. Pero es mano al fin. Así que acá Ecuador tiene una buena posibilidad en la pelota parada. Bien. ¿Qué estará diciendo el árbitro que todos se le ríen? Lo que pasa es que Plata estaba reclamando la amarilla. Le estaba pidiendo el central. Bien. Ahí vemos que el golero Mohamed Alouaiz ubica barrera. Es frontal, frontal, Gaby. Es frontal, frontal. Y va Pervis. Sería una gran oportunidad para este disparo. Y Pervis es tu opinión. Sí, por lo general el llamado a cobrar estos tiros libres. Ha hecho goles. Constantemente y de hecho ha hecho goles de esa manera. Vamos a ver, señoras y señores. Oportunidad para Pervis. Oportunidad para Pervis. El Ecuador entero. Dice Ecuador. Vamos en esta. Mirada felina de Pervis. Poniendo la mira. Tres hombres en barrera. Determinamos a Mohamed Alouaiz. Atención. Viene Pervis. Cinco, seis jugadores por el rebote. Habrá segundo a jugado. Será directo. Vamos a ver qué hace Pervis. Es ahora Pervis. Muy alto. Muy alto. Parecía que rozaba en la barrera. Pero no. ¿Quieres viajar a Qatar y poder disfrutar de los tres partidos de la selección en la fase de grupos? Hotel, traslados, vuelo. Bueno, llama al 0992540848. 0992540848 para más información. Muy bien. Un abrazo a todo el Ecuador. A todos los amigos que reportan sintonía. La gente que está almorzando. Buen provecho a esta hora. En los restaurantes, las oficinas, en las casas. Un abrazo a la gente que se une. Que aprovecha para hacer amistad. Día de oficina viernes, ¿no? Día de oficina. Sí, para muchos quizás ya terminó la jornada. Qué lujo. Los que tienen jefe bueno. Qué lujo. Termina la jornada viendo el partido. A los que están en la oficina y el jefe les ha dejado el partido. Un aplauso, por favor, para el jefe. Majo Gavilanes. Bueno, simplemente para recordar de los que hoy son titulares, los que tienen más partidos. En primer lugar, nuestro capitán en el Valencia, con 72 cotejos disputados. Le sigue Alexander Domínguez, con 66. Y en tercer lugar, Carlitos Grueso, con 45 compromisos en selección nacional. Totalmente. Atención, se viene el concierto para celebrar el millón, Gaby. Así es, se viene el concierto para celebrar el millón. Y es que el canal del fútbol está de fiesta porque alcanzó el millón de suscriptores en YouTube. Y por eso te presenta en concierto a Marc Anthony y Maluma en Quito el 7 de octubre. Y en Guayaquil, el 9 de octubre, no se lo pierdan, los clientes del canal del fútbol acceden a un 10% de descuento en Moldel Sol, Moldel Sur y Cell Shop, que son los puntos de venta. Ya sabe, si usted está viendo esto por YouTube, usted tiene 10% de descuento. ¡Pelota de Franco buena para Ener! ¡Aparecí en el camino del 9, Superman! ¡Atento estuvo Alamri para ponerle la puntita del botín y atorar el remate de nuestro Superman! Ecuador está haciendo bien la recuperación de la pelota en la mitad de la cancha. Ahí Ecuador está marcando muy bien con Moisés, con Franco y el mismo Carlos Grueso. Acá recupera muy bien el balón Franco, filtra el pase entre los centrales árabes, pone bien el cuerpo Echner, pero después se termina tardando un poco en la definición. Se vio algo encimado también, no llegó cómodo, pero nos está faltando eso. Los movimientos Echner Valencia los está haciendo perfectos. Lo que nos está costando es finalizar de mejor forma. ¡Y qué estiletazo que pegó Franco, Gaby! ¡Ah! ¡Qué pase! Sí, pase filtrado. Alan Franco quiere buscar un espacio en esa titularidad. Acá había justamente la repetición para el Mundial, ¿no? Y un buen pase filtrado que lo encuentra Echner Valencia entre los centrales, pero con bastante espacio, bastante amplitud de los centrales que estaban algo abiertos y podía llegar bien. Lo que pasa es que en esa velocidad le costó a Echner. ¡Gerry! Majo Gavilanes nos cuenta momentos y detalles de lo que pasa a esta hora. Y con Alan Franco, que hay algo bastante extraño a la altura de su hombro, cuello. Majo Gavilanes. Sí, sí, justamente, justamente lo que observábamos que primero o en primera instancia Carlos Grueso pedía cambio. No sabíamos si era para él, finalmente es para Alan Franco, que va a terminar siendo reemplazado. Y por acá, justamente por nuestro costado, lo vemos acelerar la labor de calentamiento a José Sifuete. Y se va a dar la primera variante por parte del Combinado Ecuatoriano en breves momentos. Majo, no sé si esté en tu conocimiento. Nos llama la atención algo que tiene Franco en el cuello. Se ve como una bola, una hinchazón. Es algo que nos llama mucho la atención. ¿No conoces algo? Sí, creció de tamaño en relación a... Yo lo voy a consultar, Germán. No sé si sea por eso el cambio, pero la verdad que es bastante extraño que nos dimos cuenta al momento del cambio, perdón, del himno, y que ahora la verdad que es muy, pero muy extraño. Sí, un poco impacta. Bueno, aprovechan también el minuto de hidratación y algunas indicaciones para todos los jugadores. Sé parte de la familia clínica veterinaria Entre Caninos y junto al doctor Boris Ortiz, el perro de las estrellas, deja tus mascotas en las mejores manos profesionales. Encuéntralos en Plaza Anabona, San Brondón y Vermon Plaza, en Salitre. No somos especialistas en medicina, ni mucho menos, pero no sé, uno diría que es como un ganglio inflamado. Puede ser un ganglio, sí. Algo, pero a la altura del cuello. Ahora, la dolencia la tiene en la pierna. De todas maneras, sería bueno saber si llegó con eso o realmente se le fue como hinchando en el cuello. Eso es lo que se le ve, ¿no? Que es una protuberancia, como una bolita, quizás no es de gravedad, lo desconozco, no se ve bien. Pero asumimos que no es de gravedad para que lo hayan debado jugar, ¿no? Claro, el tema es que uno le ve y la es impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la lesión es en la pierna derecha. No sé si es el momento de filtrar el pase. A lo mejor sintió como un cimbronanzo en el posterior. Ojalá no sea de consideración. Pero bueno, una lástima que se vaya tan pronto en el partido. Y si viene Sifu, José Cifuentes, Majo, la primera variante obligada en Ecuador. Por supuesto, Germán, así es. Se va a dar la primera variante. Por obligación va a salir del terreno de juego. Alan Franco con el número 21. Y quien va a ingresar es el número 5. José Cifuentes, jugador hoy de la MLS. Con un ambiente espectacular, Germán, realmente aquí en el escenario deportivo. Hacen la ola en estos momentos aquí en las gradas del estadio. Qué lindo cómo disfrutan los ecuatorianos en territorio español. Y sobre esa zona cerca en Europa, ¿no? Hay otra zona que está un poco más al norte de los ecuatorianos que están en Europa. Que irán a Alemania. Los que están un poquito cerca de España seguramente irán a este país ibérico. Hasta el momento era buen partido de Franco, ¿no? Estaba haciendo un buen partido. En la presión, siempre rendidor Franco. Puso una asistencia muy buena para él. Lo pasaron, Ángelo, pero atento. Muy bien. Cerrando Cifuentes que se inaugura en el partido. Otra vez preciado. Busca salidas con Moisés. Tiene un guante en la pierna derecha. Qué control ante tremenda dificultad. Lo de Moisés, que quería generar peligro. Y acá que interpreta el juez. Que hay falta en ataque. Que hay falta en ataque. Ibarra se revuelca de dolor. Así es, así es. Acá se ve a Ibarra que está complicado. Y sí, el número 4 de Arabia Saudita, Al-Anri. Fue a ese choque con el balón. Acá vemos la repetición justamente. Es cuando cae. Claro, es cuando cae. Romario cae. No lo hace, digamos, con intención. Pero termina ocasionándole la falta a Al-Anri. Que también, pues... Ibarra termina llevando su golpe en la cara. Total, Al-Anri y Barra son los que salieron afectados en esta. Esta temporada de buenos momentos se disfruta junto con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias. Y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila pesca lo más fresco del día. Atención. Abdulhamin sostiene pelota. Intentaba un lujito. Quincapia no come cuento de inmediato. Sifu. Moisés. Buscaban recuperar. En esa zona toca y toca. Aldo Sari. Sale Mohamed ahora. Quiere generar peligro. Aldo Sari. Él recibe. Lo marca Plata. Le hace cobertura al Yharami. Mucho más atrás. Resetea todo con el golero. Alo Weiss. Ahí lo vemos a Einer. Obligando, presionando a provocar esto. El error. Lo importante que es la primera marca. De inmediato, Pervis. Le entrega responsabilidad a Einer. Está desmarcado Plata. Plata presiona, recupera. Einer en la empanadita. Juega. Buena pelota. Plata. Recibe Einer. Atención. Incomodado Einer. Trabando el remate y el disparo. Pisaba en áreas y fuentes. Fue buena esta. Fue buena Plata. Einer y Barra. El mejor es Gonzalo Plata. El mejor es Gonzalo. El que tiene... Qué clarito que está. ...tiene realmente luz en su cabeza. Acá le pone el pase a Romario Barra. Explota bien el espacio. El centro hacia atrás. Y no llega cómodo Einer. No, no está cómodo Einer. Va al contacto siempre. Pelotas divididas. Acá también pudo haber llegado mejor de frente Ángelo Preciado. Pero es un partido en el que los árabes se están marcando muy bien. También virtud para los asiáticos. Y a esto le sumo que Romario Barra está teniendo también mucha claridad en ese centro. Quizás vemos eso y es lo que la selección va a necesitar. Por izquierda será un jugador que gane mucho más la raya y que busque centrar al área. Mientras que por derecha cuando lo vemos a Plata es más incursionar haciendo las diagonales. Encontrando quizás... Paredes. Colocarse, sí, detrás del punta para encontrar ciertas paredes. Pero Romario está ahí. Preciso justamente para centrar hacia el área. Juega en defensa Ecuador. Atención. Pervis, Incapié y Jackson Poroso. Entrega con Ángelo Preciado. Salida de inmediato. Plata. La controla de forma magistral. Contra la línea el saque de banda. ¿Para Arabia? ¿Para Arabia? Yo creía que era para Ecuador. El canal del fútbol está de fiesta y por eso presenta a Silvestre Dangón en concierto. Atento Guayaquil. No te pierdas al ícono actual del Vallenato este viernes 30 de septiembre a las 8 en el Coliseo Volter Paladines Polo. Adquiere tus entradas en Moldel Sol, Moldel Sur y Cell Shop. Los suscriptores del canal del fútbol acceden a un 10% de descuento. Muy bien. Atención. Salida ahora. Grueso. La pelota queda servida. Recupera Moisés. ¡Upa! Aunque le hacen 3 contra 1 en esa zona. No, grueso. También magistralmente la pelota queda un poquito larga. Allá tiene que aventurarse Pervis a la marca y obligará esto al saque de banda a favor de Ecuador. Muy ordenadito, Arabia. Es un equipo similar a Qatar en ese aspecto. Muy táctico, disciplinado en el orden, en el repliegue. Presiona. Físicamente es exigente. Físicamente es un equipo que está muy bien preparado. Mira que nuestros gores son rápidos, son fuertes, pero ellos no le vaden al contacto a las pelotas divididas y normalmente ganan también. Ahora recibe Plata. Lo encuentra desmarcado a Moisés, que presenta sus credenciales como un rayo. Le aparece Pervis. Finalmente entregaba para Romario. Plata presiona. Le hacen un pase a Pervis, que dice gracias. Candela en el área. Cierra con lo justo al Bullain. Y es momento ecuatoriano. Y es momento tricolor. Atención. Es momento ecuatoriano. Plata generando mucho problema. Pisando territorio contrario. Atención, Pervis. Busca alguien en referencia para entregar. Compartir pelota. La toma grueso. Mucho más atrás. Busca descomprimir esa zona. Muy congestionado todo. Los árabes hacen pensar más rápido a los jugadores ecuatorianos. Porque inmediatamente reciben y ya tienen una marca encima. Eso hace que nuestros jugadores piensen más rápido y sobre todo que tomen mejores decisiones. Poroso jugando con Pervis. De inmediato. Pelota levantada. Qué buen pase ese Pervis. El centro queda un poquito pasado. Un poquito pasado en esta oportunidad. Pero ya está Angelo poniendo el freno. Y aquí hay falta. ¿Qué no? Es solo saque de banda. Qué velocidad de Pervis y de Angelo para llegar en ambas oportunidades. Y había falta. Y había falta. Pero creo que se va a necesitar un poquito más de esa tarea ofensiva por parte de los laterales. Ahora que se suma Pervis crea ciertas incomodidades en el cuadro de Arabia. Pero lo mismo Angelo. Que casi no lo hemos visto subir mucho. Creo que se necesitaría que suba un poco más para que Plata encuentre espacios más hacia la diagonal. A pesar de que Arabia ahorita se cierra bastante. Entonces eso quizás es lo que incomoda y hace que el juego sea en espacios más reducidos. De hecho hace poco veíamos también ese intento de Moisés Caicedo. Y era en espacios muy reducidos por la buena defensa de Arabia. Finalmente fue saque de banda. Ahí está Angelo Preciado. Quiere generar problemas. Lo marca. Muy bien Aldo Sari. Fuerte en contención. Atención. Ahora sí. Hay falta a favor del cuadro de Arabia Saudita. Los halcones verdes presentan resistencia a la tricolor nacional. Dinatec tiene que cobrar las cosechadoras y tractores Lobo. Diseñadas para trabajos continuos y severos. Te ayudamos a cerrar tiempo porque somos el amigo del productor. Vamos a ver. Salida. Al-Amri. Atrás con Al-Waiz. Mohamed. Al-Waiz comparte con Ali Abuljaín. Otra vez Al-Amri. Lo ve desmarcado. Abdul Hamid finalmente entrega pelota para Babrini. Recuperación perfecta. Sifuente. Regalaba ahora para el cuadro de Arabia. Atrás la toma Al-Amri. Salida. Babrini. Tiene problemas. Tiene que bajar muchos metros. Albrecan para encontrarse con la pelota. El delantero de ellos casi casi no la ha tocado. No, 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 porque se ha anticipado bien hincapié y Jackson Poroso y antes de ellos grueso está muy bien posicionado siempre. Aldo Zahari con Al-Sharami. Centro en alto. Plata. Marcando y generando tiro de esquina. A favor del cuadro de Arabia Saudita. Por ahora no le han calentado las manos a Alexander Domínguez tampoco. No, no han habido remates a porterías de Arabia. Alguna pelota aérea por arriba que nos complicaron, pero después Domínguez no ha sido muy exigido, Gabi. Sí, el trabajo de Arabia ha sido principalmente concentrar mucha gente en el medio campo, pero después de eso no han podido descolgarse o salir en ofensiva. Ahí está Salen Aldo Zahari. Levantará el esférico, que dice el juez central. Otra vez llamado de atención a Carlos Grueso, que marcaba en esta oportunidad. Y Al-Nahein. Al-Nahein. Ahora sí se reactiva el partido. Salen Aldo Zahari. Amaga que cobra, que no cobra. Levantará pilota. Al-Nahein. Cierra a Angelón, que el despeje queda servido. Bombazo muy lejos. Para Al-Nahein, que era el que intentaba capturar rebote, pero no pasó contratiempos Ecuador. Lo mejor de Ecuador ha estado con Plata por derecha. Mientras estuvo en cancha Franco también, Moisés recuperando mucho también en la mitad de la cancha. Pervis también por izquierda ha tenido mucha salida, al igual que Romario. Ángelo no ha atacado tanto. Ángelo está más enfocado en defender un poco por ese costado. Sobre todo las descolgadas del número 10 del capitán, de Aldo Zahari. Pero nos está faltando después terminar mejor. El tema de la finalización, que ha sido un inconveniente de Ecuador a lo largo de la eliminatoria, de concretar más, de estar más efectivo, es lo que nos ha faltado. Hemos tenido dos ocasiones muy claras en los pies de Engner y todavía no hemos podido concretar. Vamos a ver. 35 minutos prácticamente. Recibe Piero Incapié. Cerquita con Grueso. Busca salida. No deja nadie desmarcado a Arabia. Obliga a jugar metros atrás. Otra vez. Incapié. Y esta es buena. Zifu intentaba generar peligro de inmediato. Al Jain para Babrin. Rapidísimo por Oso. Igual ya estaba Alexander Domínguez sobre la pelota. Salida ahora. La toma Pervis. Estupiñán. Desmarcado Zifuente. Cerquita. La toma Zifu. Comparte con Carlos Grueso. Lo ve abierto Angelo sobre la banda, pero prefiere ponerla cerquita y sobre el camino izquierdo donde está Pervis. Ahora sí. Pelota levantada. En Erl. Le ganaban en pelota y posición. Finalmente. Al Sharami. Ahí presiona a Plata, que es un problema constante. Y reconquista el esférico. Reconquista en esta oportunidad. También lo vemos. Plata que está en otro nivel. Vuela Plata. Sí. Está realizando un muy buen partido hasta el momento. Lo que quizás le está faltando a Ecuador también cuando pensamos en esa efectividad. O en esos últimos metros. Acá había salido la pelota y por eso es el saque de arco, ¿no? En favor de Arabia Saudita. Es que quizás hasta el momento sí. Si bien Plata está dominando muy bien el balón, busca siempre o inmediatamente ponérsela a Echner. Y a Echner le ha faltado efectividad por lo menos en estos primeros 36 minutos. Cuando quizás podría Plata intentar hacerla individual. A ver si de repente encuentra él algún remate interesante. El mismo Romario. Me parece que hoy la única carta de remate o de intento ha sido Echner. Y sería bueno tener jugadores que también intenten un poco desde su posición, ¿no? Bueno, con eso digo que se sumen un poquito más al ataque o a buscar el arco otros elementos de la selección. Lesión muscular de Al Sharani al igual que Franco. Un pinchazo también parece que ha sentido ahí en el posterior. Igual estaba pasando mal Al Sharani con Gonzalo Plata. Por ahí tenía muchos problemas. Siempre en los duelos perdía con Gonzalo Plata de frente. Pero está siendo un rival muy exigente Arabia. Lo está complicando, lo está poniendo a prueba Ecuador. Un equipo físicamente y tácticamente muy bien trabajado. Mucha gente se imaginó otra cosa de Arabia, ¿no? Pero es extremadamente exigente. El canal del fútbol alcanzó un millón de suscriptores en YouTube. Y por eso te trae a Marc Anthony y Maluma en concierto. Quito, viernes 7 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa, Guayaquil. Domingo 9 de octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Adquiere tus entradas con un 10% de descuento si eres suscriptor del canal del fútbol. En Moldel Sol, Moldel Sur y Zell Shop. Muy bien, un abrazo para toda la gente que reporta Sintonía en Twitter, en Instagram, en Facebook, en nuestras cuentas personales y del canal del fútbol. Buen provecho a los que están almorzando a esta hora. Un abrazo al Ecuador entero. Un abrazo a todo el país. A los ecuatorianos en el mundo. Por ahora sin goles, pero con opciones. Partido durísimo. Típico de Mundial, ¿ah? Arabia Saudita que al momento de clasificarse se clasificó mejor que Japón, que es nuestro próximo rival. Vale la pena decirlo. Así que eso será en Alemania, Gaby. Y el señor Germán Gallardo se quiere ir de viaje. Así es, se quiere ir de viaje y por eso le voy a recomendar que marque al número 099-254-0848 para adquirir su paquete al Mundial con todos los servicios incluidos y los tres partidos de Ecuador. 099-254-0848. Ibarra, atento estuvo. Sacrificando todo para capturar pelota. Busca Ibarra, atención, cerquita lo tiene a Plata. Intenta desmarcarse Sifu, centro, que recibe Pervis. Va a sacar el cañonazo, ese es Pervis. Elige enganchar, mete centro en alto. Atención, se encajilla toda la tira. Plata, cierra. Al Bulayín, otra vez, momento ecuatoriano. Cuando la tenemos en esa zona, sufren los hijos del desierto de Arabia Saudita. Bien Ecuador, presiona, lleva el error en salida del conjunto árabe. Bien Romario Ibarra, recuperando, presionando, al igual que Gonzalo Plata. Son de los puntos más destacados. Pervis también que está apareciendo de manera muy trascendental con buenos centros. Acá la bajó de Pecho Plata y su remate se desvió al tiro de esquina. Atención, juega cortito este de laboratorio. Así yo he visto un gol, centro bueno, que cierra con los gustos al Brecán. Esa jugada de tiro de esquina la hemos visto varias veces con Gustavo Alfaro, ¿no? En alguna oportunidad terminó este gol. Sí. Atentos todos. Recuerda ante Uruguay, por ejemplo, el local. Goles de Arriaga y Arboleda. Totalmente. Vamos a ver. Acá no le quedaba muy cómodo para salir jugando sobre esa zona. 39 minutos por ahora. A pesar de no tener goles, partido dinámico, ¿ah? Partido intenso, partido bien jugado. Tácticamente un partido muy disputado. Ecuador fue de menos a más. Fue de menos a más en el partido y ya en estos últimos minutos llegando con mayor claridad y peligro. Ahí la toma Sifu. No quiere arriesgar. ¡Uy, Piero falló! Queda servido. Cuidado el Brecán. ¡Dida! ¡Dida, el guardián de la puerta! Cuando falla uno, otro le pone el pecho a las balas. Y ahí estuvo Dida Domínguez. Ay, fue un tropezón, ¿no? Porque llega muy bien al balón, la recibe con tranquilidad y se termina cayendo. Se vuelca Piero y Capiel. La verdad es que esos detallitos, esos detallitos son los que nos pueden costar caro. Por suerte estuvo Dida Domínguez bien posicionado. A pesar de que le hacía un poco de bloqueo a uno de los centrales que intentaba llegar al cierre, Dida Domínguez pudo contener ese balón. Ojo con ese detalle, ¿no? Porque los detalles cuestan caro en el Mundial. Por más de que cada selección llegue bien, existen los lupers. Y ahora viene Pervis. Atención, lo ve a Romario, que es una bala, es una flecha que pisa el área. Es Romario. Cierra con lo justo. Al Bunyain. Toca y toca la puerta, Ecuador. Toca y toca la puerta, Ecuador. Como tándem, como juego asociado, mejor el tándem por izquierda que derecha. Pervis y Romario se están presentando y juntando permanentemente más que preciado. Otra vez Ibarra lleva y trae, fabrica el espacio. La toma Moisés, servido. Ahora con Carlos Grueso. Lo ve libre de marca a Ángelo. Finalmente la toma Jackson. Ahora la toma Piero Incapié. Piero levanta mirada, servido, grueso. Moisés, otra vez. Reseteamos todo y empezamos de abajo. No te quedes en el pasado. La evolución es Golden Bear Gold K con nanosin lubricante 100% sintético y con nanopartículas que protegen tu motor y te permiten rodar hasta 13.500 kilómetros con cualquier gasolina y en cualquier carretera. Qué lindo seguirnos al descanso ganando 1-0. Atención, ataque Ecuador. Ataque a la tri. Es plata. Juegas y fuentes. Toca y toca. Elige el momento del desgaste. Oportunidad. Mucho contacto y posesión de Ecuador ahora. Ahora vemos a los centrales parados totalmente delante. En la línea que divide el terreno del juego ya están los centrales posicionados de Ecuador. Es decir, Arabia Saudita en su propio campo nada más y no puede salir y Ecuador lo domina. Lo que pasa es que Ecuador sostiene el balón pero no está siendo muy claro ya en los últimos metros. Justamente por la cantidad de gente agrupada. Ahí pasó Piero. Lo ve a Pervis. Mirada levantada. Centro. Que se pasea por el área. Y nadie logra empujarla. Por eso tiene que bajar. Aldosar algunos metros. Plata, plata, platita también. Ángelo generando recuperación. El juez interpreta que es falta. Pero Ángelo dice no. Fui balón. Fui pelota. Momento de resistencia para Arabia Saudita. Majo Gavilanes nos informa en la parte baja desde Murcia, España. Oye, consultamos acá con algunos colegas y nos decían, bueno, pues que Arabia viene de una gira interesante contra algunos equipos en el mes de junio. Se enfrentó ante Colombia, ante Venezuela. Por la mínima diferencia perdió los dos partidos. Y nos decían y confirmaban más que nada, o el fuerte de ellos, la resistencia defensiva. Por esto es que los últimos enfrentamientos ha perdido por pocos goles. No te quedes sin megas. Con CNT disfruta el nuevo plan móvil ilimitado que te trae megas, minutos y sus SMS ilimitados. 20 a CNT. 43 minutos. Momento de resistencia. Salvo el error de hincapié, entre paréntesis, rarísimo que hincapié se equivoque. Después no hemos tenido acciones en las que hayamos pasado zozobras en defensa. Domínguez respondió muy bien en esa jugada, pero más bien la exigencia de Arabia es un poco lo que decía Majo. El defenderse bien, el ser un equipo muy fuerte. Pero a pesar de eso, Ecuador sí ha roto la línea defensiva en un par de ocasiones. Nos está costando finalizar mejor y convertir. Abdul Hamid compartiendo ahora para Sargil. Finalmente Romario recibe servido y ahí está pelota levantada. La mueve Ener que sale un poquito del área en nuestro capitán. Ener reconquista todo, va a buscar el trallazo. Lo extrema a Luguay y lo obliga al tiro de esquina. Ese es nuestro capitán, ese es Ener. Y lo obliga a ensuciarse el buzo. Y ese es el Ener que quiso buscar desde otro sector. No quedarse quizás posicionado solo en el área, ya que estaban tan cerrados los de Arabia Saudita. Que quizás bajar un poquito, encontrar el balón. Y lo que decíamos, intentar ciertos remates desde media distancia. Buen intento de Ener Valencia. Quiere, digamos que mejorar un poco este rendimiento en cuanto a la falta de efectividad. Pero lo hace muy bien nuestro capitán. Atención, puede ser ahora, la gente del Murcia lo pide, el Ecuador entero. Quiere que esto sea gol. Pelota buena. Y no alcanza a conectar cómodo. Piero, le queda Ener. Tremendo trallazo y lastigazo de Superman. A los Weiss. Se soba las manos ante tremendo trallazo. La ha buscado mucho Echner, la está buscando. La está buscando Echner, no baja los brazos. Centro de José Cifuentes. El rechazo de la defensa árabe. Le queda la volea a Echner, que hace lo adecuado. Rematar al andar. No había tiempo de acomodarse ni de bajarla. Rematar al andar. Es un remate muy preciso este de Echner. Le salió muy bien, pero de momento se salva Arabia. Quiere ser parte de la selección pelucona. Betcris, por cada recarga de 5 dólares, ya estás participando para vivir una peliconsísima experiencia. Junto a Alex Aguinaga y la trilla en Catar. Recarga ya y se parte del once ideal de Betcris. Tremendo momento de ecuatoriano. Ahí lo veíamos a Echner. Yo me imagino por ahora lo que debe estar pasando. ¿Sabe? Echner sabe lo que se perdió. Está con ansiedad. Y yo también lo veo con ansiedad, ¿no? Sabe que en el arranque tuvo dos ocasiones muy claras. Por eso es que Echner cada vez que recibe la pelota, lucha, gana los balones para tratar de no quedar en el error. Está corriendo mucho. Está entregando todo. Lo que le está costando o le está faltando es el gol. Ya jugamos tiempo de reposición. Jugamos el vuelto del partido. La yapita del duelo. Atención, ataque, Ecuador. Pervis, el pase queda. Acá, cae en el área Ener. El juez central no se da cuenta de aquello. Otro saque de banda, tricolor. El fútbol lo sostiene Pervis. Ahora Jackson Poroso. Es Carlos Grueso. Atrás con Jackson. Resetea a todos para Dida Domínguez. Estiran la malla defensiva del cuadro de Arabia con pelota de Piero Incapié. Grueso intercepta. Lucha en el uno contra uno. Piero gana en el aire. Pervis sale jugando de lujo con su fuente. Agarrón de camisetas. Al final la cambiamos si quiere, le dice Sifu. Pero aquí en el partido, eso es amarilla. Al Najey. El jugador que acaba de sostener. Entró bien Sifuente. Entró bien José Sifuente. En una dinámica de partido hay que adaptarse lo más rápido posible. Y entró muy bien José. Sí, Majo. Majo Gavilanes, confiro. La toma en esta oportunidad. Atención, pelea y lucha. ¿Qué pasa, muchachos? Atención, otra vez en contra de Sifuente. Y generando cinco contra cinco. Sifuente es contra Al-Bun-Lahim. Momento tenso de dificultad. Donde Ecuador ha inclinado la cancha. Señoras y señores, otro tiro libre. Y donde este señor ha sido figura. A lo guays. El 21, el arquero de Arabia ha sido figura. Ha sacado no menos de tres remates muy complicados. El cabezazo de Piro Incapié, recordemos. Esta volea de Engner-Valencia. Y minutos atrás, otro remate de Engner también de media distancia. Así que ha sido el arquero que más trabajo ha tenido. Y esto marca un poco cómo se ha jugado el trámite del partido de Ecuador superior este primer tiempo. Vamos a ver plata. Atención, viene plata. ¡Viene platita! Centro con Candela. Cierra con lo justo al Yerami. Y ahora Angelo, finalmente. El juez central dice que hay final del primer tiempo. Si quiere viajar a Qatar, anote el siguiente número. Viajar a Qatar con todos los servicios, con tres partidos que podrás disfrutar de la selección ecuatoriana de fútbol. El 099-254-0848. 099-254-0848. Primeros 45 minutos luchados. Muy luchados ante Arabia Saudita. Con oportunidades claras para Ecuador. Y faltó eso. El gol. Nada más. Por eso estamos 0 a 0. Señoras y señores, desde Murcio, España. Con Engner-Valencia. Nuestro capitán. Y nuestros gladiadores, que lo viven y lo disfrutan, por el canal del fútbol. Vamos a una pausa. Revisamos imágenes de esta primera mitad, donde creo yo que Ecuador fue más. No sé qué digan ustedes. Germán y Gaby lo analizan al regreso. No sé qué digan ustedes. Señoras y señores, nos preparamos para la segunda mitad del duelo. La segunda mitad del compromiso. El Ecuador entero hay siluato a la boca. Manos al cielo. Arranca la segunda mitad desde Murcio, España. Y usted lo vive por el canal del fútbol. En breve confirmamos. Modificaciones en ambas escuadras. ¿Ecuador necesitaba hacer alguna? No, yo creo que no. Yo creo que en líneas generales Ecuador está haciendo un buen partido. Así que, Majo, usted lo informa. Gracias, gracias, Germán. Bueno, no hay modificaciones para esta segunda parte. El equipo ecuatoriano sale con el mismo once. Igual Arabia Saudita, aunque ya se mueven algunos de nuestros elementos ecuatorianos. Por acá lo vemos a Jackson Méndez, está Luis Fernando León, Michael Estrada, también está Diego del Chiqui Palacios y Angelito Mena, de los más importantes. Así que, esos son los que están con él. Javier Arreaga, también. Muy bien, Majo Gavilanes. Perfecta cobertura desde territorio español. Acompañando a la tri desde su inicio de concentración en España y estará en Alemania el próximo día martes en Düsseldorf, cuando nos enfrentemos a Japón, nuestro último partido previo al Mundial, por lo menos hasta ahora. Ante el debut mundialista que será ante Qatar, que a esta hora, ¿cuánto iba el partido? Así es, a esta hora, Qatar pierde 2 a 0 con Canadá. También selección mundialista, Canadá. Claro que sí. Así que bien, todos los detalles, todos esos partidos, también los pudo disfrutar el Canadá-Catar por la señal del canal del fútbol. Dependiendo de su cable operadora, en otra señal o en YouTube, en otro link. Ya sabe usted si está suscrito al canal del fútbol, puede ver los partidos de los rivales de la tri. Previo al Mundial, de inmediato, se activa Jackson Poroso. Abierto está Angelo Preciado, plata, en el 1-2 que recoge Jackson Poroso, de inmediato, responsabilidad ahora de Piero Incapié. Aparece en escena, Pérdice Estupiñal. CNT te trae lo mejor, contrata el nuevo plan móvil ilimitado por tan solo 30 dólares más impuestos y disfruta de estar conectado con todos. Ibarra pivoteó con Ener, pelota en alto, cierra con lo justo a los guays, de inmediato. Pelota servida con Cifuente, que entró bien en el partido. Servido con Jackson. Busca camino derecho con Angelo Preciado, lo sigue de cerca, Aldo Sari. Fútbol en salida, Piero. El semáforo está en verde, para que aparezca Pervis, le mueve la manito. Cifuente que es pincelaria, plata está desmarcado, véalo. Finalmente, logra marcar con lo justo a Abdul Amir. Ecuador empieza con la presión bien alta, hacerse fuerte con la Terence nuevamente. Y Arabia que se siente cómodo, replegando y taponándole los caminos para que Ecuador no tenga tantas facilidades para poder profundizar. La tónica no cambia, Ecuador trata de imponer las condiciones en el arranque del segundo tiempo. Llenando el campo de juego, llenando sobre todo el medio campo, es lo que hace Arabia Saudita. Y por eso, casi no hemos podido ver una gran intervención de Moisés Caicedo, quizás combinándose con José Cifuentes. Realmente ha habido más trabajo por parte de Ecuador por los laterales. Pelota fue finalmente para el cuadro de Arabia Saudita, como se lo conoce, los halcones verdes. Los verdes o los hijos del desierto. Es el cuadro de Arabia Saudita, rival ecuatoriano a esta hora, señoras y señores. Muy bien, grueso, jugando siempre de primera. Siempre jugando de primera con sus defensores o con los volantes para adelante. Dentro del fútbol que busca y propone la selección ecuatoriana de fútbol. Atención, por ahora, sin goles, señoras y señores. En un duelo donde los mejores momentos ecuatorianos han estado sobre la banda. Bajo, Gavilanes. Para repasar algunos números, más que nada la campaña de Gustavo Alfaro. Muy favorables, por cierto. 29 partidos dirigiendo la selección nacional. 11 triunfos, 10 empates y 8 derrotas. Goles a favor, 40. Goles en contra, 32. No te quedes en el pasado. La evolución es Golden Bear Gold K con nano-sint, lubricante 100% sintético y con nano-partículas que protegen tu motor y te permiten rodar hasta 13.500 kilómetros con cualquier gasolina y en cualquier carretera. Y hasta te ahorras una tanqueada. Muy bien. Atención, oportunidad de ecuatoriana. Puedes oír ahora. Amarilla. ¿Qué pasó acá? Parece que por exceso de reclamos para Pervis. Tranquilo, Pervis, tranquilo. Que no he visto un partido que se gane por reclamos. Tranquilo, Pervis. Vamos a ver. Concentraditos, muchachos. Encapié inmediatamente fue a tratar de separarlo. Porque le marcaron mal saque. Sí. Y Pervis se la tenía guardada. Bueno, pero al final el árbitro tenía razón porque ya efectuó el saque lateral, ¿no? Entonces, por más de que no haya tenido la intención de hacerlo mal y le jugó una mala pasada porque estaba resbaloso el balón, fue correcta la decisión. Vamos a ver. Oportunidad en el banderín. Levanta la pelota ahora. Viene el centro y manotea a Loaiz. De inmediato la recoge el mismo Pervis Estupiñán. Busca salida con alguien desmarcado. Atrás el que juega y toca. Es nada más y nada menos. Qué grueso. Salida perfecta con Ángelo. Abierto está Plata. Buena pelota para Ener. Pelea y lucha. Queda servido con Plata. Puesta Plata. Y atento en la marca. Estuvo la defensa de Arabia Saudita. Sacrificó el cuerpo a Ender Valencia. Siempre, siempre corre muy bien a Ender Valencia. Eso no se le puede cuestionar ni discutir a Ender. Va a pelear toda siempre. Acá sale primero el arquero. De muy buen partido el arquero árabe. Atento siempre a todas las jugadas. Y después hay un contacto, un choque inevitable. Porque el arquero llega primero a la pelota. Por eso después terminan ofreciéndose disculpas. No pasó mayores. Pero tuvo que exigir Ecuador acá. A la salida del guardameta asiático. Porque Ender ya se alistaba a correr esa pelota. Muy bien. Gran partido del arquero Al-Waiza. Figura. Atentísimo en todos los momentos del duelo. Tiene 30 años. Juega en el Al-Hilal. Sí. De Arabia Saudita. No. Al-Hilal. Sí. Al-Hilal. Es el club. Y 37 partidos con la selección. Tremendo. Usted lo vive por SDF. Sin goles por ahora. Vamos a ver. Se demora un poquito en sacar. Mohamed Alouaiz. Bombazo largo. La pelota que lo ha servido. Ahí alguna desconcentración que busca resolver pronto. Piero hincapié. Ángelo. Bombazo largo. El saque de banda es para Arabia. ¿Qué dice el juez? Que sí. Para mí se quedó Domínguez en esa pelota. Y creo que hincapié también de media vuelta algo le dijo. Pero fue una pelota en la que debió haber salido mucho más rápido Alexander Domínguez. Enojadísimo. Herbert Reinhardt. El árbitro de Arabia Saudita. A ver. El árbitro francés que consiguió la clasificación al Mundial. Y que hace poco renovó hasta el 2027. Llamado de atención nada más. No lo expulsa. Ahora sí. Se reactiva el partido. Al Sharani. Busca receptor. Sin marca. Al Sharani. Aventura pelota. Lo marca Jackson en esta oportunidad. Albrecht Kahn. Venga el uno contra uno. Bien cifuentes también. Libera de marcas. Qué control de Ibarra. Un que largo. Despeja con todo a la Rimi. Busca y toca. Le juegan a las espaldas de Angelo. Y Jackson. Poniendo el palo en la rueda. Y bloqueando esa ofensiva de Arabia Saudita. Atención. Señoras y señores. Esto está sin goles. Es un tablero de ajedrez la cancha. Muy calculado cada movimiento de ambas escuadras. Vamos a ver. Abdul Hamid. Intenta generar pelota y recuperación con Angelo. Busca salida. El pase no es perfecto para Engel. Abdulajin. Bien. Dejó pasar por largo a uno. También al segundo. Primero a Engel y luego a Plata. Finalmente. Llega a sostener ahora la pelota Arabia Saudita. Busca generar contratiempo. Problemas. Para Ecuador. Aunque por ahora muy lejos de nuestro arco. El canal del fútbol alcanzó un millón de suscriptores en YouTube. Y por eso te trae a Marc Anthony y Maluma en concierto. Quito. Viernes 7 de octubre. Estadio Olímpico Atahualpa. Boyequil. Domingo 9 de octubre. Estadio Modelo Alberto Spencer. Adquiere tus entradas en Mall del Sol. Mall del Sur y Cell Shop. Y disfruta de la fiesta del millón. Los suscriptores del canal del fútbol acceden a un 10% de descuento. 10% de descuento. Si usted es suscriptor del canal del fútbol. Ya sabe. Acá. Pelota dividida. Aunque antes ya había pitado falta a favor de Arabia. ¿No es momento de variante Germán, Gaby? Pensar en algo más. El tema es que. Imagino. Gustavo Alfaro quiere dejar en cancha el once más cercano al titular. Pensando en el arranque mundialista. Y por eso creo que le quiere dar más minutos. Seguramente faltando 15, 20 probablemente. Ya empiece a darle descanso a algunos titulares. Pensando en el partido del martes también. Y ver algunas caras nuevas. Imagino que Mena, Estrada. Podrían ser jugadores que tengan minutos en el partido. Vamos a ver. Atención a la toma. Angelo Preciado. Intentaba conectar con Plata. Plata en el uno contra uno. Moisés. Ahora Plata no alcanza a recibir cómodo. Porque marcaba perfecto. Abdul Hamine. ¿Qué dice el juez central? Se enojan los ecuatorianos. Consideran que las decisiones arbitrales no están siendo acertadas. Ah, tiene razón Plata. Al final la toca el árabe. Aldo Sari. La toca Aldo Sari. Veo movimiento en la banca. Me parece que lo vi por ahí a Mena haciendo un trabajo un poco más intenso en relación al resto. De inmediato el fútbol llega a zona de Alohais. Informa Majo Gavilanes. Desde Murcia, España. Los que le mencioné en su momento, Jerry. Se suman Nilsson Angulo y también Bayron Castillo. Quien acelera más la labor de calentamiento. Me parece que él va a ser el primer cambio en la selección contra Navarro Castillo. Ok. Atentos estamos. Al momento de que se realicen las variantes, tanto en Ecuador como en Arabia. Aldo Sari. Seguen segundos. Y atento. Juega y toca. Sí, en Gresos y Fuentes, por fracaso. Es verdad. La toma Pervis. La gente quiere propuesta ofensiva. Hay problemas. Nada más y nada menos. Juega y recupera Pervis. Hay falta, dice. En contra de Babrim. Este segundo tiempo arranca un poco trabado, Germán. Sí. Sí, sí, sí. Es un equipo muy complicado, Arabia Saudita. Ahí parece que se cortó Pervis. Ya lo van a atender. Pero el ingreso de Bayron Castillo me parece... Sí, sí, sí. Tiene el dedo cortado, el pulgar. Vamos a ver. Ahí, cuando pone la mano, parece que lo termina pisando con el pupo. Pero el ingreso, o el probable ingreso de Bayron Castillo creo que es bastante necesario. Porque, porque Ángelo Preciado no le ha dado mucha salida al equipo por el costado derecho. Entonces, me parece que con Bayron se puede darle más profundidad por esa banda y sobre todo más acompañamiento a Gonzalo Plata. Que Gonzalo por momentos ha estado muy solo en el último cuarto de cancha apostando siempre a algún duelo individual. Cuando vemos que ya lo está atendiendo el doctor Camilo Chiquito a Pérez Estupiñán dentro del campo de juego. Lamentamos mucho la señal que estamos recibiendo en estos momentos. Son problemas técnicos de la señal de origen para todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Es la señal multidestino que genera la señal allá en Murcia. Se genera desde una productora allá. Llega hasta nosotros al canal del fútbol. Y lamentablemente son problemas técnicos de la señal de origen. Totalmente. Ahí vemos que está siendo atendido Pérez Estupiñán. Y la gente lo vio como una fiesta, hermano. Disfruta, disfruta del partido porque evidentemente Ecuador es un equipo que ha ilusionado a todos. Con esta camada de jóvenes jugadores que tienen condiciones impresionantes y que nos han llevado a la Copa del Mundo. Y sobre todo que nos ilusionan también en el mediano y largo plazo. Hacerse una selección mucho más fuerte y ya en un contexto internacional con la Copa del Mundo que se viene. Tremendo. Señoras y señores. Sin goles por ahora entre Arabia y el cuadro ecuatoriano. Bueno, ahí vemos las jugadas más claras que ha tenido hasta ahora. Muy buena cabezazo de Piero Incapié. Y en segunda instancia Alan Frank. El otro que ha hecho un buen partido es Jackson Poroso. Me parece que ha estado muy a la altura. Él que está reemplazando en estos momentos a Félix Torres. Normalmente lo vemos o habitualmente lo hemos visto en la titularidad. Así que está haciendo un buen partido Jackson Poroso. Demostrando que quizás puede ser ese cuarto, quizás quinta opción de defensores centrales. Porque recordemos igual estará también Torres en el Mundial. Estará Arboleda probablemente. Arreaga. Y bueno, está León también. Y habrá que ver pues Jackson Poroso. Hoy le han dado el espacio. Yo creo que a día de hoy Gaby, Jackson Poroso me parece que en esa pulseada a León le ganó. O sea, hoy pensando en un quinto central, creo que Poroso hoy tiene grandes chances. Plata generando presión y recuperación. Bombazo en alto. Intenta reconquistar Moisés Caicedo. Finalmente la pelota queda servida con Angelo. Atrás juega y toca. Resetea con Jackson Poroso. El fútbol es nada más y nada menos. Quede el cuadro. Ecuatoriano busca salida con Pervi. Cambiando de lado. En alto quería recibir Plata. Finalmente tiene que avanzar Metro Sifu. Desvía con todo Abdujamín. Motores y tableros eléctricos tienen el electric. La marca de mayor prestigio en el mundo está en Dínatec. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinces y Pedernales. Están jugando bonito. Pino y Café, Piervis. Y también Carlos Bueso. De inmediato se activa Romario. Desmarcado está Sifu. Lube con el radito del ojo. Es Plata, dele a Plata, dele a Plata. Ataca Plata. Viene Plata en gancho. Magia, fantasía, pila de rivales. Servido para Angelo Preciado. Busca desmarcado a alguien. Finalmente, Escarlitos Grueso. Ingresa Pervis. Atención. La mete Candela. Deja servido. Plata pivote. Sifu. Sifu. En doble instancia. Probando. Sacrificando el cuerpo. Always. Es momento ecuatoriano. Atacaron todos. Fue un ataque poderoso, Germán. Arrancó por derecha y termina por izquierda. Muy bien, Pervis Estupiñán. Llegando, acompañando la jugada del centro. El primer remate. Un balazo por partes y fuentes que la sacan muy bien a Lo Weiss. La reacción con los pies es extraordinaria. Y luego el remate de rebota contra Pique. También encuentra otra muy buena reacción de a Lo Weiss. Que a esta altura es el gran responsable para que Ecuador de momento no abra el marcador. Realmente el arquero árabe está teniendo un partido consagratorio. Tremendo. Remate. Doble remate de Sifuente, Gabriela. Nuevamente, la ventaja que tiene Ecuador de poder colocar pelotas en el área a través de su lateral. Pervis Estupiñán de gran partido. Encontrando ese espacio en la media luna. Y de volea, lanzando justamente ese centro para que pueda encontrarlo. Pudiera encontrarlo alguno de los elementos ecuatorianos que se encontraban ahí bien perfilados. Sifuente se le encuentra. Y hasta el momento de los hombres del medio campo, este empieza a destacar. Mucho más que Moisés en estos momentos. Quizás mucho más que Grueso. Aunque Grueso tenga una labor un poquito más defensiva. Entró muy bien Sifuentes al partido. Muy bien entró Sifuentes. Creo que para el Faro, inclusive, estando bien físicamente, Sifuentes es titular. Recordemos que arrancó el partido Franco por una pequeña molestia de José Sifuentes. Sin embargo, por la lesión, obligó a que ingrese el número 5 José Sifuentes. Pero ha entrado muy bien al compromiso. Esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con las nutritivas tilapes y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. A lo guays haciendo lo suyo. Aquí vemos. Centro al andar de Pervis. Logra pivotear. Germán. Plata y gran remate de Sifu que responde en dos instancias a lo guays. Majo Gavilanes. Informa, confirma y detalla desde Morusia. Jerry, se viene Nilsson Angulo, se viene Michael Estrada y también Bayron Castillo. Tres cambios de golpe. Ya le indico por quién son las variantes. Repita, por favor. Bayron Castillo. Nilsson Angulo y Michael Estrada. Nilsson Angulo. Estrada. Correcto. Atención, se reactiva. El partido con este tiro de esquina. Es momento ecuatoriano. Es momento tricolor. Va a levantar Platita. Atención. Dios bendiga el centro. Viene Plata. Atención. Ahora Alloway queda servido. Jackson. Cerró con lo justo el Mirri. Finalmente, otra vez Sifu. Mete Candela. Está desmarcado Plata. Presiona y barra. Obligando a que desvíe para donde caiga. Al Sharimi. Dime de a tu ángelo. ¿Qué dice el juez? Es momento ecuatoriano. Germán. Es momento tricolor. Qué buen centro. Muy buen centro de Plata. Acá sale mal el arquero. No alcanza a sacar la pelota. Y Pierre Incapié buscaba el gol de cabeza. De inmediato. Llega la respuesta. Desde abajo. Bombazo largo y cruzado. Perdi. Se anticipa y gana el duelo aéreo. Intenta Alshahil. Recupera del fútbol. No alcanza a hacerlo con fortuna. En esta oportunidad vuelve a inclinar la cancha Ecuador, Gaby. Así es. Ecuador ha sido superior a lo largo del partido. Ahora en esta segunda parte nuevamente se encuentra cómodo. Y esta vez ya busca a través de más elementos. Me parece que no tanto en ese pase únicamente filtrado a Einer, sino a través de diferentes personajes de nuestro equipo. Así que ahí lo vemos a Plata siendo importantísimo. También Cifuentes y por supuesto Pervis Estupiñán en esa parte. Tremendo recuperación ahora, señoras y señores. Ángelos Preciado desviando. Se viene nada más y nada menos. Qué momento de variantes. Ya nos confirma Majo Gabilanes. ¿Quieres viajar a Qatar? ¿Sí? ¿Quieres viajar a Qatar? Bueno, te damos el número de teléfono. Tienes que llamar al 099-89-11-067. 099-89-11-067. Y puedes adquirir un paquete que te incluye en todos los servicios y además tres partidos de la selección ecuatoriana de fútbol para que disfrutes el Mundial de Qatar. Totalmente. Aquí estamos viendo. Se fue al brecán. Al dosari. Ingresó 20, 15 y 28. Señoras y señores. Ahí estamos viendo a Michael Estrada. Que tiene el 11. Bayron Castillo. Que tiene el 6. Y Nilsson Angulo. Como lo decía Majo. Se va Ángelo. Sí, se va Ángelo. Defensivamente cumplió, preciado. Pero está claro que para tener más salida por la banda derecha, Castillo es mucho más útil. Es mucho más funcional. Por eso el ingreso de Bayron Castillo, el jugador de León. Ingresa también Nilsson Angulo. Se va Romario. Es decir, puesto por puesto. No hay variantes. Y se va Carlos Grueso. A ver, vamos a ver. Vi que Grueso estaba alistándose para salir. No, se va Echner. Se va Echner, finalmente. Echner será, sí. Está mal anotado. Es decir, no cambia el módulo táctico. A ver, está mal anotado, parece. No, se va Grueso, sí. Sí. Majo. Bueno, es que el marcador dice el 13, ¿no? A ver. Majo Gabilanes confirma. A ver si eso justamente le iba a decir el tema de los cambios. Rápidamente, porque hubo una variación. Se fue Ñelo Preciado. Ingresó el número 6, Bayron Castillo. Asimismo, Romario Ibarra se retiró con el número 10. Ingresó el número 25, Nilsson Angulo. Y el último cambio, Michael Estrada, pero por Carlos Grueso. Arriesgando, ¿no? Cambia, cambia el módulo. Ahora saca un volante, juega con Cifuentes y con Moisés en la mitad de la cancha. Por izquierda, por izquierda, Nilsson. Por derecha, Plata. Y doble, y ahora el atacante, el atacante, la referencia, termina siendo Michael Estrada, pero acompañado con Echner Valencia. Es decir, termina jugando 4-4-2. Totalmente. Arriesgar, ¿ah? Le queda más que arriesgar a Ecuador. Gustavo Alfaro buscando también el resultado, uno puede decirlo. Circunstancia que se puede dar en el partido. Ahora sí. Desvía con todo. Captura pelota. Y ahí aparece otra vez Plata, tratando de unir en ataque. Atención, se presenta en el partido Bayron, corriendo aunque no llegando. Totalmente. Usted vive, usted disfruta por el canal del fútbol. Sé parte de la familia clínica veterinario entre caninos y junto al doctor Boris Ortiz, el perrólogo de las estrellas, deja tu mascota en las mejores manos profesionales. Encuéntralos en Plaza Nahona, en San Brondón y Berman Plaza, en Salitre. Reiteramos, cambió el esquema Alfaro de 4-3-3 a 4-4-2. Salió grueso, José Cifuentes y Moisés Caicedo, ambos volantes en la primera línea. Por izquierda, Angulo y arriba Estrada con Enger. Totalmente. Busca salida ahora Piero, hincapié un tiempista para recuperar pelota. Protagonismo para Plata, que siempre ataca, pierna fuerte. Sharajili. El fútbol ahora, a un contacto, busca Bob Brin. De inmediato, pelea Estrada. Ahí sostiene el fútbol, que dice el juez, que saque de banda para la selección asiática. Bayron Castillo, Estrada, ingresando. Y Nilsson Angulo. Los cambios que se dieron en Arabia, también fueron prácticamente posición por posición, porque el que salió al número 13, Al Sharani, lo reemplaza Al-Ghanam. Al-Ghanam, sí, es uno de los... y ambos son defensores. Ahora nos vamos con otro de los cambios, que fue el delantero, Al-Brican, sí, y ahí ingresó un mediocampista, Cano, Cano. Y finalmente, el otro cambio que se dio fue Al-Naji, que es mediocampista, pero ingresó un delantero, Camara, Camara. Ok. Vamos a ver. Señoras y señores. Se puso complicado el segundo tiempo, ¿ah? Se puso complicado. Sí, los cambios de los entrenadores reflejan lo que buscan ambos. El francés en Arabia Saudita busca refrescar puestos para seguir defendiéndose, mientras que Alfaro cambios más ofensivos. Majo. Cambia el tema de la labor de calentamiento con algunos jugadores. Se suman debutantes. Patrick Sondelgado, lo vemos Anthony Valencia. Lo vemos también a Yorcaef Reasco y a William Pacho. Y los dos arqueros suplentes también, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Vamos a ver. Atención, señoras y señores. El fútbol desde abajo sostiene a la Guay. Se gran partido, busca salida. Al-Jain, como que se acomoda a Arabia. Vamos a ver. Babrin también pide pelota. En referencia, en ataque, está Cano. Ahora sí, juega metros atrás. Al-Sam, recién ingresado. Al-Rim. Ahora, Alan Rhee. A la Waze. Bombazo largo. Desvía Jackson por oso. Queda la pelota servida. Y Bayron Castillo, atento y oportuno. Aldo Saris. Cierra Jackson, aunque con falta. Momento de apremios para la tricolor, Gaby. Será interesante lo que veamos de Bayron Castillo, ¿no? Porque ya son varios meses que no lo tenemos tan cerca. Quizás la primera etapa del año, teniéndolo acá en el fútbol local, uno ya sabía lo que Bayron Castillo podía dar. Si bien, si ha estado jugando en México, es bueno, pues, volver a verlo y qué es lo que tiene para entregar esta selección. Santa Priscila, esta temporada de buenos momentos se disfrutan justamente con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Tremendo. Quedan 19 minutos de partido por ahora, sin goles. Momento ahora de Arabia Saudita. Vamos a ver. Se toman las marcas a esta hora. Salem Aldo Sargi. Es el que busca generar peligro con esta pelota. Momento de trabajo defensivo. Cierra Jackson por oso. Una torre defendiendo. Y Pervis quiere poner velocidad, pero rapidísimo es Cano. Lo obliga a entregar pelotas para que aparezca en esta oportunidad. Debuta en el partido Nilsson. Angulo deja servido. Ahora sí, Estrada. Pivoteando con Moisés. Y recupera Arabia. Atención. Ahora sí las toma. Ya lo veo amena. Ya me va a contar Maju Gavilanes. Ya lo veo amena. Bombazo largo. Atención. Recibe. Plato inmenso. Increíble. Estrada. Aunque estaba adelantado. Aunque estaba adelantado Michael Estrada. Pero igual estaba la mano salvadora de Alo Guaiza. Tremendo bombazo largo. Y Estrada la tuvo. Sí. Aunque milimétricamente adelantado. A ver. Partía de atrás Michael Estrada. Partía de atrás porque después Zegner no participa en la jugada. Pero igual acá termina perdiéndose otra buena ocasión ecuadora. Tenía muy cerca ya el arquero que lo referenció bien cuando ya venía Estrada en corrida. Para mí se tardó en la definición igual. Sí, carrera venía y sí, puede haberse tardado un poco. Podía haber controlado un poco antes el balón. Pero hoy a lo guay ya casi lo le van a santo en Arabia Saudita. Claro que sí. Veo movimiento. Maju Gavilanes. Mena. Bayro. Correcto, un cambio más. El quinto en la selección ecuatoriana. Ángel Mena ingresa a la cancha. Se va Gonzalo Plata con el número 19. Ok. No cambia el 4-4-2. Mena en reemplazo de Plata. De muy buen partido Plata. Yo creo que Plata se está ganando el espacio como inicialista, como titular. Vamos a ver cómo entra Mena. Que en México no le está yendo tan bien. No es, dejó de ser un titular inamovible en el León. Juega minutos a la variante. Así que es una buena oportunidad para un jugador que a lo largo del proceso de la eliminatoria fue, fue sobre todo en el arranque de la eliminatoria, muy importante. Después un poco fue perdiendo terreno. Pero igual se trata de un jugador muy experimentado, Ángel Mena. Que seguramente tratará de darle mucho ese equilibrio por derecha. Totalmente. Acá acusa golpe Jackson. Pierna arriba de Ángel Mena. Moisés. Atención. Ganaron en esa pelota los de Arabia. Hay jugador ecuatoriano en el piso. Se paraliza el duelo. Jackson. Es Jackson. Acusa golpe de Cano, el recién ingresado. Que lo veíamos, por lo menos en nómina, que jugó en el partido ante Venezuela. Cano aparecía en la nómina titular. En la nómina titular. No hay falta, ni se autoriza el ingreso del departamento médico. Así que Jackson se ve en la obligación de ponerse de pie. ¿Quieres viajar a Catar? ¿Quieres viajar a Catar? Llama al número que ves en pantalla. Sí, llama al 099-89-11067. 099-89-1067. Y adquiere un paquete que te incluye vuelos, traslados, entradas a los partidos, hospedaje. Así que llama, consulta por el precio y los planes de financiamiento. Nuestros delanteros, tanto Engner como Estrada, de momento, están en un bache anímico. Deben ganar confianza. ¿Y cómo se gana confianza? Marcando, convirtiendo. Engner tuvo tres claras en el primer tiempo. Y Estrada en el arranque ha tenido una desde que ingresó al partido. Nos está faltando eso. Nos está faltando salir de ese mal momento de cara al arco en cuanto a efectividad. Eso es el detalle a corregir por parte de Gustavo Alfaro y sobre todo los delanteros. Jerry, el cambio que se dio en Arabia Saudita fue la salida de Bavir, el número 27. Y el que ingresó fue Al-Avid, el número 18. Al-Avid. Muy bien. Recta final del partido y la toma. ¡Mena! Tres lo marca y hay falta en contra de él. La da en línea porque el central no. Finalmente se levanta la bandera. Empieza a presentar sus credenciales, Angelito Mena. Que arrancó el proceso de eliminatoria con él, ¿no? Cielo titular. Y figura. Y figura. Después en el camino fue perdiendo un poco de espacio. Y fue ganando espacio plata. En todo caso, dos muy buenas alternativas en esa zona. Atención. ¡Hay tiro libre para Ecuador! ¡Hay tiro libre tricolor! Tinatec tiene que cobrar con las cosechadoras y tractores Lobos diseñadas para trabajos continuos y severos. Te ayudamos a cerrar, Timo, porque somos el amigo del productor. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinces y Pedernales. Pinta bonito esto. Atención, Menita. ¡Vamos, Mena! ¡Vamos, Mena! Cinco, seis jugadores ecuatorianos en el área. Todavía no autorizó el juez. Levanta la mano grueso por el segundo palo. Atención. Está Estrada, está Enger. Está Piero. Está Jackson. Nuestras torres ofensivas ahora en esta pelota. Reordena todo. Al Guays. El golero de la selección de Arabia es Mena. ¡Mete centro! No entiendo nada cómo la pelota se pasea prácticamente sobre la línea. No le empuja Piero, Jackson, Estrada ni tampoco Pervis. Cuatro opciones sobre la pelota que está encantada. Encantada, bendita pelota. Increíble, increíble cómo desperdiciamos esta ocasión. Y esto grafica la jugada, ¿no? Enger con hincapié se miran y es como, ¿cómo es posible que no haya entrado esta pelota? Gran centro de Mena. Un centro peligrosísimo para cualquier defensa por el efecto que se va cerrando la pelota. Pero no la pudo cabecear. Ni hincapié, ni poroso, ni Enger Valencia. La pelota pasó merodeando toda el área chica y hasta esta suerte también tiene el arquero árabe. Piero, Jackson, Estrada me parece que fueron los que estaban más cerquita también. Porque han venido un poquito más atrás. Pero esos tres son los más altos de nuestra selección, a excepción de Domínguez, que está en el arco. Y yo no creo, más bien es, no puedo creer que no entró la pelota. No puedo creer que no la hayan tocado. Ni siquiera porque la verdad es que termina pasando muy cerquita de la cabeza de todos. Tremendo. Y ahora el que recibe es Estrada. Peliga y lucha hasta el final en el uno contra uno. Mena también genera presión. Atención, inexplicable. La única explicación que le encuentro, Jerry, es que uno haya creído que el otro le iba a tocar. Entonces, la dejó pasar Poroso, perdón, la deja pasar Piero, después la deja pasar Jackson Poroso y también Michael Estrada. Entonces, es como que no quisieron entrar de lleno al cabezazo porque pensaban que otro estaba mejor posicionado. En todo caso, entra en los tres mejor. Y si se cabecean entre ellos, bueno. No confiar en el otro, sino directamente cabecear. Usted no se confíe, cumbre su entrada, señor. Bueno, el canal del fútbol alcanzó el millón de suscriptores en YouTube y por eso te trae a Marc Anthony Maluma en concierto. Quito, viernes 7 de octubre en el Estadio Olímpico de Togualpa, Guayaquil 9 de octubre. En el Alberto Spencer adquiere tus entradas en Moldel Sol, Moldel Sur y Cell Shop. Los suscriptores del canal del fútbol le acceden a un 10% de descuento. Mena luchando y reconquistando en esta jugada, generándole problemas a Al-Hamid. Le hizo bien el partido a Mena, ¿no? El ingreso. Entró bien, Mena. Porque se estaba poniendo pareja la balanza y con la presencia de Mena, otra vez volvamos a tomar el mando del partido. Y hay otro tiro libre, Gaby. Así es, otro tiro libre. Ya decíamos, Pervis Estupiñán por lo general está para cobrarlo, pero con el ingreso de Ángel Mena, estos son los dos llamados por lo general a ser los responsables de la pelota parada. Ángel Mena que también ha tenido grandes desempeños colocando muy bien el balón en estas oportunidades. Es Ángel Mena, atención, la gente en Murcia quiere un gol. El Ecuador entero, Mena mete a Candela, Pervis. No alcanza a empujar la pelota, señoras y señores. Otra vez atacó a Ecuador. Bueno, una de las conclusiones de Alfaro seguramente al final de este partido es que hay que trabajar mucho más en la definición. Nos está faltando eso, nos está faltando eso. Acá otro buen centro de Ángel Mena. Aparece bien Pervis, de muy buen partido, muy buen partido de Pervis Estupiñán, que no alcanza a poder conectar el centro nuevamente para meterla dentro del área, pero Ecuador a esta altura increíblemente todavía no ha marcado cuando ha tenido varias. Jackson, si fuente, si ahora Moisés, camino libre, es Angelito Mena, 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 Angelito Mene, Mena. Señoras y señores, háganlo presidente en Arabia este señor. A la Waze, pónganle capita de superhéroe, hoy ha salvado todo. Y miren, otra oportunidad creada por Ángel Mena, y ahí viene el rompecabezas, ¿no? Tanto Plata como Mena podrían estar en cualquier momento desde el arranque, y no pasa nada. ¡Mena, mete candela! Hay un frentazo que no conecta con lo justo. Estrada, plena alto Sifu, luchada en el medio sector. ¡Jackson! Nadie logra tomar ese rebote de Jackson por oso, es momento ecuatoriano. Muy superiores, muy superior Ecuador. Ya a esta altura es una cuestión de resistencia de Arabia Saudita, que ya ni siquiera presiona, porque gran parte del primer tiempo al menos presionaba, corría, no le daba tanta facilidad a ese Ecuador, pero a esta altura ya es una cuestión de replegar, de acumular mucha gente, y de encontrar en su arquero el gran Salvador. Ya Arabia no emite resistencia alguna en el partido, es dominio total de Ecuador. Vamos a ver, atención, recta final del duelo. Lo que pase ahora puede ser definitorio para el partido, para el resultado final. Atención, cae a Jackson, acusa golpe, queda servido... Byron Castillo en la muralla y luego... ¡Dominguez! Sin cerrar los ojos, Byron Castillo poniéndole el pecho a las balas en el momento de apremio. Aldosari, hace rato que Arabia no inquietaba y no se acercaba. Acá un error en salida, nos confiamos, presionaron bien, y el número 10 de Arabia sacó un remate que por suerte para nosotros lo encontró bien posicionado Alexander Domínguez. Domínguez de inmediato elige el bombazo largo, ahí apresiona Estrada, la mata con el pecho a la Miri. Otra vez Estrada con falta, dice el juez central. Y aquí la tuvo clarita, creo la más clara para este, el capitán, ha tenido las dos más claras de Arabia en el partido. Así es, una de las más claras, fueron muy poquito, muy poquito fue de Arabia, y por eso también esa preocupación que a veces nos entra de el arquero que se va enfriando. Bueno, no pasó esto con Alexander Domínguez, casi no ha tenido que tocar balón, pero las poquitas veces que le tocó no lo agarraron en frío, y pudo estar atento justamente a contener. Totalmente, a 7 minutos más la reposición del final del partido. Pelota en salida, Albujaim. Un contacto sin falta, finalmente, es saque de banda para Ecuador. Nos faltan centavitos para completar el dólar del gol, ¿eh? Nos falta gol. Nos faltan centavitos nada más, empujarlo un poquito, hasta acá va Airon. Airon, viene Castillo, se junta con Mena, no, prefiere el individual, es buena a Byron. Le fabrica el espacio, se torresante, recibe Menita, Menita, Menita. Mena, 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 ¡ay, no, 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 no! Está embrujado, está embrujado el arco de Alawise. Para mí que le ha vendido el alma, el diablo increíble, es como no entra esa pelota. Es increíble como acá Alakidi encuentra esa pelota casi que sin querer, queriendo, cuando ya se relamía por el costado izquierdo, Nilsson Angulo. Pelota arrasante en salida, el despeje, otra vez el Dosari. Quiere generar contragolpe, pero lo intimida Cifuente, que juega con Mena. Tiene pegamento en ese botín. Mancita deja la pelota con Moisés, Moisés con Cifu, Cifu, Bayron, Bayron, Bayron. Castillo le caen en pandilla, sigue atrevido, valiente y consigue saque de banda, Bayron. Y entró bien Castillo, en ataque hizo mucho más que Ángelo Preciado en todo el partido. Se junta con Menita ahora, la toma Mena en el banderín, atención, problemas, le esconde la pelota, parece un mago, juega con Bayron, busca el autopase, cierra. Con lo justo y desvía, Sargili, de inmediato anticipando Piero, juega con Pervis. Incómodo, recupera con un colchón en el pecho, recibe Pervis, ataca Moisés, preve Moisés, se engancha. Buena, N, R, N, R, N, R. Ay, un poquito más, le faltó justamente a ella sacar el disparo, lo que parece que se la podía haber encontrado. Pero qué buenos momentos que nos da Ecuador ahora, y sobre todo por la izquierda, es que qué ventaja es que Bayron y Ángel Mena se conozcan de su club. Mira cómo tocan y tocan y han reforzado muchísimo por esa banda. De inmediato, Sifu, entrega pelota, viene ahora, ataca Piero. Ahora viene Pervis, activa el GPS, busca ese entorno, hay camino libre, dice. Mucho congestionamiento, sin fuente, otra vez, juega y toca, Piero. Piero. Cuarenta minutos, restan solo cinco. El canal del fútbol está de fiesta y por eso presenta a Silvestre Dangón en concierto. Atento, Guayaquil, no te pierdas al ícono actual del Vallenato este viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche en el Coliseo Volter Paladines Polo. Adquiere tus entradas en Mold del Sol, Mold del Sur y Celsior. 10% de descuento para los suscriptores del canal del fútbol. Bueno, y esto grafica cómo está el partido, ¿no? Ya el arquero que ha sido figura quema tiempo en estos minutos finales para un poco enfriar el asedio de Ecuador que ha buscado por todos lados, con Pervis, con Mena, con Bayron Castillo, con dos delanteros en este segundo tiempo. Creo que Alfaro hizo los cambios necesarios y los más lógicos, pero también es cierto que en Arabia ha encontrado en su arquero el gran responsable como para que Ecuador no le esté ganando y también, error nuestro, el hecho de no encontrar definición para poder concretar. Tremendo. Vamos a ver en la recta final. Juega Bayron Castillo. Conecta con Mena. Ahora Moisés. Moisés deja servido con Jackson. Este con Piero que le marca el camino. Vamos por izquierda, dice. Finalmente, elige pelotazo para Superman. Queda servido. Viene Ener. Desvía. Con todo al Bunjaín. Y había falta en ataque. Y había falta en esta oportunidad de Ener. Tras un gran tracionarlo. Siga jugando, papá. Entrega pelota. Viene Nilsson. 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 Angulo buscando el individual. Le caen dos a una si él se atreve. Amaga engancha. Fabrica la de lujo servido. En salida. Al Bunjaín. Presionando Piero hincapié. Hay Pervis. Hay contacto en contra de él. Jackson anticipando. Bien. Y es momento ecuatoriano. Vamos Moisés. Juega Sifu. Sifuentes. Ahora sí. Candela con Pervis. Otra vez Nilsson. Le hacen falta. Cuídeme al niño, señor juez. Y ahí genera saque de banda contra la Fuerza Sarabia. Ataque Ecuador. Ataque Ecuador. No parpadea, amigo, amiga. En cualquier momento cae el gol. Cruce los dedos. Porque ataca Mena. Se mueve Estrada. Estrada pelea y lucha. Al Lee Bunjaín le pone mejor el cuerpo. ¿Quieres viajar a Qatar con todos los servicios incluidos? Pasajes, traslados, hospedaje y entradas a los partidos de la tri. Y llama al 099-89-11-067. 099-89-11-067. Y viaja a Qatar. Partido consagratorio a lo guay. Consagratorio. Ha sido el gran culpable de que Ecuador no convierta un tanto. Y de que Arabia Saudita de momento tenga el arco en cero. Gran partido. Muy atento. Siempre sale rápido, muy ágil. Con gran reacción también. Y ya Ecuador termina prácticamente en estos últimos minutos lanzando a toda su gente en ataque. Con muchos centros llovidos al área. Pensando de que Echner y Estrada pueda ganar por arriba alguna pelota. Sarajili sale de la cancha con el número 26. Ingresa el 3. Y se mete entre los centrales. Entre Al-Amri y Al-Buyahí. El número 3. Madu. Mohamed Madu es el número 3. No te quedes en el pasado. La evolución es Goldenberg Gold K con nano sin lubricante 100% sintético con anopartículas que protegen tu motor y te permiten rodar hasta 13.500 kilómetros con cualquier gasolina y en cualquier carretera. Moisés le entrega pelota Angelito Mena. Es una flecha. Bayron Castillo. Centro. Que rosa con lo justo. Al-Gman. Y hay tiro de esquina ecuatoriano. Hay tiro de esquina. Tricolor. La gente en Murcia lo vive de pie. El jugador entero a la expectativa de lo que pase en esta pelota parada. Tripa en nuestras torres. Jackson. Piero. Valencia. Centro. Ahora. Y cierre en la línea. El Miri. Reconquista. Todo. Sí. Upa. Papá. Contragolpe. Menita. Le hace sombra. Quiere bloquear todo. Y no pasa nada. Vamos a conocer el tiempo de reposición. Vamos a conocer el tiempo de reposición. Es Bayron Castillo. Vamos a ver. Fútbol ahora. Jackson Poroso. De inmediato lo pone. Qué sufrido que ha sido. Qué sufrido que ha sido. Viene Nilsson. Acelera Nilsson. Le limpia el camino para que reciba Sifu. Sifu. No se atreve a entregar pelota. Resetea cortito con Piero. Este con Jackson. Se defiende con 11 jugadores. Arabia Saudita. Busca. Bayron Castillo. Moï. Reconquista. Pelea. El dos área. Atención. Cuidado. No hay nadie libre de marca. Moï. Se genera la opresión. Y falta. CNT te permite disfrutar de forma ilimitada con el nuevo plan móvil que te trae megas, minutos y SMS ilimitados para que siempre estés conectado. Majo. Cinco minutos más la decisión en estos segundos. 45 minutos, Germán. Si hoy hay algo que se le pudiera reprochar a Ecuador, lo único sería la falta de definición, donde habría que trabajar mucho más pensando en el Mundial. Quizás uno diría, no vi el mejor trabajo de Moisés Caicedo, que por muchas veces ha sido importantísimo en este equipo, pero creo que se debe también a cómo Arabia Saudita pobló el medio campo e impidió la salida de este jugador. Después, fuera de eso, me parece que hubieron buenos puntos, altos puntos en toda la selección ecuatoriana, a excepción de la definición, que es el medio más importante. Estrada se atreve ahora. Perdió pelota. Estrada. Otra vez Moisés. Cierra con lo justo Madú. El fútbol es de Bayron Castillo. Juega con Moisés. Moisés con Bayron. La pelota le hacen el 1-2, Camara y Aldo Sarri. Bayron Castillo recuperando. Había falta, pero dice Ley de la Ventaja, que esto es Pavarone. Juega y toca salida ahora. Se atreve Perdi. Nilsson Angulo pisando la línea. El Ejército ha servido en recuperación para Arabia. De inmediato Sifu con 5. A Dísel juez central. Nos quedan 3 minutos, hermano. El tema es que en el Mundial se ganan los partidos con goles. Y esta es una tónica, yo diría hace rato, no solamente el día de hoy. Por la gira en Estados Unidos también nos faltó gol. Ante México, Cabo Verde y ante Nigeria. En los últimos partidos de la eliminatoria también nos faltó gol en los últimos compromisos. Así que ojalá, tenemos la esperanza, la confianza de que en el Mundial nos destapemos. Pero en definitiva nos falta el gol. Le jugaron a las espaldas de Pervis, Piero. Cierra. Desvía con todo, sin puente. ¿Quieres viajar a Qatar con los servicios incluidos? Pasajes, traslados, hospedaje y las 3 entradas a los partidos de Ecuador en la fase de grupos? 099-89-11-067. Llama al 099-89-11-067 y viaja a Qatar. Últimas jugadas, últimos momentos de partidos. Vuelve a replegar como una acordeona. A hacerse cortito Arabia Saudita como una acordeona. Vamos a sacar un cartel con las palabras se buscan goles. Nos están faltando goles. Vamos a ver, juega otra vez. Ataca. En esta oportunidad es buena. Pervis, la pelota atrás queda servido. No, no, no. No lo puedo creer. ¿Qué pasó acá? Entre Estrada y Enner, señoras y señores. ¿Salió pelota? Vamos a ver. ¿Por qué no la tocó? Llega bien. El esfuerzo de Pervis es encomiable. Parece que así sale todo. Sale, sale. Ahora, Estrada no puede dejarla pasar porque estaba solo. Independientemente si la pelota se fue o no, él tiene que recibirla porque estaba solo sin marca alguna y sacar remata a portería directamente. O se la dejó pasar a Enner, pero Enner también. No, pero estaba solo Estrada. Y me parece que un poco grafica también el hecho de que no está con confianza Estrada. Y a lo mejor se quiso quitar la responsabilidad para que venga otro por detrás. Pero esto, de esto se sale asumiendo la responsabilidad y tratando de convertir. Queda un minutito y un poquito más. Estamos jugando el vuelto del partido. La yapa del encuentro. Estamos jugando la reposición, Jax. Cuidado, Jax. Servido para Bayron. Ahora sí, ataque a Ecuador. Vamos, Mena. Fuerte falta de Alacán. ¿Qué? Dice mano de Mena. Para mí había falta sobre Mena. Dice, yo no pité falta. La tocó con la mano. Clarísimo. Después Mena coge la pelota con las manos, pero había falta. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Señoras y señores. Esto parece que termina cero a cero. Ya vamos a analizar si dejando más sensaciones positivas que negativas. Más cosas provechosas que no. Lo analizamos en un ratito nada más. En la noche en F de fútbol. Y en toda la programación de SDF. Y el día martes. Todos invitados. Muy tempranito, ¿ah? Muy tempranito ante Japón. Así es. A las 6 y 55 será el partido entre Ecuador y Japón el martes. 6 y 55 de la mañana. Y la previa empezará a las 6 de la mañana. Así que a levantarse muy temprano y encender el televisor. Esa será la siguiente prueba. Esta. Cero para Ecuador. Cero para Arabia Saudita. Sí. Guasto a la boca. Manos al cielo. De Murcia. Nos vamos. Sin goles hechos. Ni recibidos. No quieren escuchar a Gustavo Alfaro. Lo van a escuchar en un ratito. Los protagonistas, detalles y pormenores. Los vive aquí por SDF. Somos la casa de la selección. La casa de la tri. ¿Aprobó o no aprobó el examen? ¿Qué dicen ustedes en sus casas? ¿En sus oficinas? Ustedes nos cuentan. Los leemos en nuestras redes sociales con ese hashtag. SDF mundialista. Hoy no pudo ser triunfo para Ecuador. Ecuador, Germán Ibarra. Y es un poco más de lo que vimos y sentimos en la última gira por Estados Unidos. Ecuador en la faceta defensiva. Bien. Seguro. Inclusive hoy jugando con Jackson Poroso. Que me parece que se está ganando ya la presencia en la lista final de la convocatoria. Después, en la mitad de la cancha, bien cuando estuvo Franco. Entró muy bien al partido José Cifuentes. Que me da la sensación va a ser titular si no pasa nada raro. Bien Pervis Estupiñán. Entró muy bien Bayron Castillo. Que también creo que en este duelo de la disputa por el puesto de lateral. Me parece que estuvo mejor Bayron Castillo que Ángelo Preciado. Pero nos sigue faltando gol. Arriba. Nos sigue faltando contundencia. Y la ecuación no cambia ni con Engner, ni con Estrada, ni con los dos juntos. Nos sigue faltando gol. Esperamos por un tema de confianza, de optimismo. De que son dos jugadores que tienen gol. Porque Estrada fue el goleador de Ecuador en la eliminatoria. Y porque Engner está viviendo un gran momento goleador en su equipo en el Fenerbahce. Por eso confiamos de que esto es una mala racha. Y que de acá al Mundial los goles van a llegar. Pero lo que hemos visto en estos partidos. Realmente que en ese sentido la falta de contundencia es preocupante. Sí, es preocupante. Porque en el Mundial estos detalles te terminan costando mucho. El equipo llega, el equipo genera. Por los costados, por el centro con Cifuentes, con Mulsés. Con Pervis de gran partido. Plata mientras estuvo en cancha. Mena que entró bien. Bayron Castillo también. Pero nos sigue faltando quien termine empujando arriba todas esas asistencias. Y de momento, Gaby, es el detalle a corregir. Así es. Bueno, ya decía yo, quizás el resultado no es lo más importante. Lo decía Alfaro, en realidad. Yo lo decía, bueno, quizás en lo anímico un triunfo siempre viene bien. Pero más importante era el desempeño futbolístico y cómo lo iba a desarrollar Ecuador a lo largo de estos 90 minutos. Es mejor trabajar sobre lo bueno, ¿no? No, diría yo, porque si hay derrotas, si hay muchos errores en las diferentes líneas del campo, bueno, sería un poquito más complicado. Hoy la realidad es que Ecuador presenta una excelente defensa, un buen mediocampo, sobre todo mucho trabajo por las bandas que creo que fue lo que demostró en este partido. Pero está faltando la definición. Ecuador tiene el balón, Ecuador tiene precisión de pases. En general, sí, habrá que ver si se enfrenta a un rival de mayor rigor. Pero le está faltando justamente la definición de cara al arco. Y eso será un trabajo durísimo para Alfaro porque no tendrá muchos encuentros más. Y depende mucho de la racha de los goleadores, ¿no? Inclusive te digo, Gaby, que ya esto se escapa un poco de las manos de Alfaro. O sea, ya el hecho de tomar decisiones dentro del campo, de que esté fino, de que sepas cuándo rematar, cuándo aprovechar alguna situación en particular, ya esto se escapa de las manos del entrenador. Más allá de que se pueda trabajar más, de que se insiste y se insista para tratar de machacar y automatizar ciertas cosas, ya esto pasa por los jugadores propiamente. Entonces, claro, hoy todas las críticas se apuntan a Engner y Estrada, sí, porque son nuestros delanteros. Pero nos está costando, nos está costando. ¿Cómo se sale de este mal momento? Ellos mismos. Ellos mismos tienen que tratar de, de tratar de frentear, de hacerse presentes, de no esquivar la responsabilidad. Porque yo creo que eso es preocupante. Entonces, había acciones en las que parecía inclusive como que no se quería tener la responsabilidad de poder estar dentro del área con alguna pelota. Era como que se esquivaba. Entonces, esa falta de confianza, porque es notoria la falta de confianza, ellos son los mismos en salir de ese bache. Ellos mismos. Engner, Estrada, cuando le toque estar a Yorcaef, cuando le toque estar a Campana, Jordi Caicedo o el que esté, ellos deberán salir de este mal momento. Y lo que pasa es que cuando uno piensa en la generación en ataque, la generación de juego y el volumen de ataque que hubo, el desempeño fue correcto. El desempeño de Pervis Estupiñán fue correcto. Seguimos con el comentario mientras revisamos las estadísticas. Primero, 60% de valión, de valión, de valión, de posición. Res. Res.